¡Otra vez! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Dónde está allí? ¿Dónde está Ricardo? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para! 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 Si te molestes mal en la remera, ahí me la dieron Ustedes se cambiaron por eso no ¡Date la vuelta, boludo! ¡Mierda! ¿Así te sacas la remera vos siempre? No es que le da pena que estamos aquí ¡Puutas! 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 ¿Se la va a dar vuelta como así? Con el mega de atrás adelante ¡Chao! No sé que está haciendo ¡Se sacó el pito! ¡Se sacó el pito! ¡Se sacó el pito! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Muena de la remera! ¡Sí! ¡Está buena esta remera de mega, es muy simple! ¡Sencilla! ¡Mira! ¡Al gusto! ¡Está típico, viste! ¡Vamos! ¡A la tapa de alguno de los discos! Esto está como muy elegante Muy discreto Sí, sí, claro, claro ¿No queda más coca? Sí, ahí hay Drogas Tiene que habilitarlo Yo vine aquí porque me habían dicho que iba a haber drogas La última vez que vine Alguien trajo un paquete de un polvo blanco Ah, azúcar impalpable Sí, claro ¡Ay, verdad! ¡Qué casualidad! Yo no sé Pero yo estaba esperando encontrarme otro paquetito De ese polvo blanco Porque estaba muy bueno Si avisa ahí, hay un montón de paquetitos Ah, pásame El Pukki favorito ¿O trajiste uno de champán? ¿Qué? ¿El Pukki favorito de Gin? ¿De coco? Sí, es Hice mi mitad de verano Verano Hawaiano Hawaianas ¿Sabes que estas cosas nunca las compro? Porque como son de verano Como odio el verano Todo lo que sea del verano lo odio Incluso el helado No, no, no El helado no se vende en el verano Pero me gusta ponerme bikini Está bueno Yo no soy fan del copo Yo no soy fan del copo Yo no soy fan del copo Está bueno Vamos a jugar las cartas con la de la No, yo no soy fan del copo No, no soy fan del copo Pero podamos jugar al Tec Al Tec ¿Querés jugar al Tec? A ver qué es el Tec Pero hasta explicarle las reglas y todo Ya tenés que irte, boludo Ya son las dos directas Bueno, las tres En una partida de Tec en dos horas No sé si se termina Y no hay dos horas Hay una hora y media Más explicar las reglas Igual nueve a las cinco Si nueve a las cinco Si puede Si estamos viendo la hora Quiere decir que es algo muy bueno Yo creo que No hay que levantar toda la mesa El Tec Bueno, hay para que levantar toda la mesa Y como que se como que usted la levanta Muy buena partida Juguemos de nuevo Es que no lo pudimos enseñar a Jim Si Le falta que llegue el momento Digamos Tampoco le pudimos enseñar a Edgar No, pero a Edgar A Edgar le va a gustar Bueno, ¿a quién? Pero Edgar se queda Edgar, hablando de Hablando en serio, espera ¿Vos cuánto te queda para terminar tu doctorado? En teoría En septiembre ya debería estarme graduando ¿En serio? ¡En teoría! En teoría Igual que el comunismo Igual que el comunismo Pero igual el comunismo No, no funciona Yo estoy tratando de hacer todo mi trabajo Para acabar la tesis Además tardará en abril del próximo año O sea, este semestre ya tengo mi dinero ahorrado Porque me lo voy a tener que pagar yo De mi bolsillo Porque ¿cómo está el tema de tu...? Porque ahora tu visa que es de estudiante De estudiante ¿Y cuándo caduca? En abril de 2019 Pero Mientras no me haya graduado Por ejemplo Es que depende de cada universidad Entonces yo por ejemplo Mientras no me haya graduado Y de verdad Sigue estudiando Sigue estudiando Y si haya posibilidades de que me gradúe Entonces lo que yo puedo hacer Es le pido a mi asesor de tesis Que me escribe una carta En la que diga que le quiero todavía Un año más O dos años más Para graduarme Con esa carta Tengo que ir a hacer unos trámites Dentro del mismo aniversario de Oguacera Para que Oguacera me invita un certificado Para que vaya a migración Y en migración me den la prueba de la De la visa Bueno, como nosotros no tenemos fe De que te vayas a graduar Y te echen del país Te vamos a enseñar a jugar al té ¿Todo para eso? Sí, no sé ¿Cómo se lee esto? Sudáfrica ¿Has visto una carta de Nau? Sí ¿En Nau? Bueno, Sudáfrica 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 ¿Has visto una carta de Nau? ¿Tri? ¿Has visto una carta de Nau? Sí ¿Has visto una carta de Nau? ¿Has visto una carta de Nau? ¿Tres? ¿Tres o más? ¡Eee! ¡No, Fuchi! ¡Es re, ¿no? ¡Eee! Y tarjeta Sudáfrica ¿Qué atacaste? No, todavía no dije nada Pero voy a atacar desde ahí seguro ¿Y qué va a hacer a su marido también es seguro? Bueno, puede ser otro también Esto... ¿Puede ser otro también? Ah, ahora sí es sorpresa al ataque ¿Qué? Ejército magenta de ser imposible Al jugador de la derecha Hijo de la mierda El objetivo era matarte, Edward Te dije, no era personal Es que no estaba tan lejos ya No, hasta que Si me hubiera chingado California Ya no había forma que me recuperara Ocupar Asia y dos países de América del Sur Estaba re lejos Bueno, Asia casi ya lo hacía De hecho, creo que Ella O sea, a mí me fue yo Lo más difícil es esto Entonces yo me centré en eso No, pero conseguiste todo así Bueno, ¿qué te pareció el Tega y Dólar? Fuchillán se tuvo que ir Me gustó bastante Es divertido Me rompe amistades Es divertido Tu hijo de puta de la gran puta Pero te dije, no era personal No era personal Bueno, pero De todos modos no me pudiste Mirame, mirame a mí Mirame, mirame, mamá Mamá, mamá, mirá Continente este Todo Asia Todo Asia Que es un continente Bueno, pero cuando alguien se retira Todos los territorios pasan al de la izquierda Entonces me quedé conmigo La peor de todas fue acá en México Fue una masacre Acá, acá en México Tras masacre Fue, era, era Sin exagerar Era algo así Más o menos No conté las fichas Porque había demasiadas No sé si creo que había más Creo que había más Y acá tenía cinco Yo tenía más Pero tenía como seis Seis fichas Tampoco era mucho lo más Lo que yo tenía Tenía como seis Y te quedaste con una Y como terminó la cosa Así Así terminó El que conoce el TEC Conoce el TEC Y punto Y mi objetivo era matar a Edgar Y se la pellizcó Que estaba cerca Estaba cerca Pero no pudiste pasar De California Tres horas y no terminamos el juego Ni dos países de Europa No lo terminamos porque estuvo Fuchi se bajó Se tuvo que Sí, se tenía que ir Hoy tenía cine con la novia Porque le bajó Y entonces no había toallas sanitarias Se tuvo que desentrar Estuvo jugando con los hermanos de Lory Hay una Una de xenofobias Entre todos Todo contra todos Se muere, te maldito Y te odio Y trataban amistades O sea Esa es la fecha Que Lory no le habla a su hermano Tú no eres mi hermano Aquí hay una Es una negra Y aquí hay otra Ah, no digan negra Aquí hay una afroamericana Es una fecha de color De color Pero todas son de color Esto es algo que Jin te dejó hace mucho Y te lo guardé por largo tiempo Para que sea más emotivo No, 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 no No mames Ahí sí voy a llorar Ya ¡No! Y fue para vos, Edo Ga-san Edo Ga-san Cuídate Ah, mira, si salgo aquí, no se me había fijado Si salís Era la última postal de Jin y dije Ah, hay una es para Eddard Que se la voy a guardar, le dije Yo le había dicho a Jin y a Ricardo Si podían grabar para este fin de semana Y ambos me dijeron, tengo un asado Pero lo gracioso es que los dos tenían asados No era el mismo asado, sino asados diferentes ¿Te das cuenta? Así es esto, se van Se van a Argentina Se consiguen un asado Se consiguen chicas Se olvidan de uno Y después ¿Quién va a mantener a su... Ya no, perdón A ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Formulativa? No 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 Casi 15 años ¿Qué 15? ¡Como 20! Sí, ya más El suceso fue en mediados de los 90 Sí, 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 casi 20 O sea, es increíble cómo tardó la justicia Pasa que, bueno, tenía abogados poderosos Para mí que se le acabó la plata ¿Será? En caso tiene que ver con lo de los abogados También, según yo, aunque ya sea Se le haya O sea, ya esté para la fila de muerte Ya esté condenado a muerte No lo pueden matar hasta que de verdad Legalmente ya se hayan agotado Todas las instancias Entonces, seguramente, como tú dices Los abogados estuvieron metiendo Apelaciones y apelaciones Y papeleo y así Pero tardaron demasiado Aún así tardaron demasiado O sea, no puede ser que se hayan tardado tanto O sea que la pena de muerte No se ejecuta hasta que Hasta que esté 100% Completamente comprobó de que es culpable Segurísimo Sí, o sea, que ya no tenga ningún tipo de apelación O sea, yo sí Digo que sí Pero al tipo este No lo mataron Porque el chabón tenía recursos Ah, claro También tenía muchísimo dinero Muchos de esos cultos Ya sabes que es lo que hacen Que le quitan O sea, bueno Le absorben a la gente propiedades Imagínate que lo mataron A los 65 más o menos Que murió Que lo mataron Sí, algo así O sea Ya dice ¿Por qué se tardaron tanto? Es una pregunta muy importante Sí, porque además No creo que ningún abogado Lo defendiera Así nomás de pro bono Pues de buena onda No, sí Era obviamente Pues hasta que se le acabara el dinero No, eso es obviamente Que le absorbieron Todo lo que pudieron Y cuando dijeron No, acá no hay más Ahí ya Bueno Siempre Sí Que ahí también Bueno Esa es una cuestión Que yo siento Que mucha gente Que ha venido aquí a Japón Se ha dado cuenta Que Y ustedes lo saben Que no hay botes de basura En la calle Que es bien difícil Que encontrar botes de basura Por culpa de Precisamente por culpa De este Porque unas de los Algunas de las bombas Del gas nervioso Estaban en los botes de basura ¿En serio? Sí En los 90 había Tachos de basura En la calle Y por eso O sea Que no sea con Bini Sí Y por eso después Los quitaron Y si te fijas Si vas a las estaciones De metro Muchos de los botes De basura En el metro Tienen como ventanitas Sí, sí, sí Y eso es precisamente Para eso Para ver Que no tenga Algo Sospechoso Sospechoso, sí Sí, sí Entonces O sea Porque mucha gente Creo que lo piensa Así como de Ah, es que los japoneses Son muy responsables No, o sea Es una consecuencia De lo que pasó Pues o sea Antes les valía madre Si había botes de basura O sea Es como Por ejemplo Un ejemplo, ¿no? Cuando se murió El nenito Con el encendedor A todos los encendedores Le pusieron seguro Sí Entonces Los japoneses No es que están Todo el tiempo Previendo Que vaya a pasar algo Sino es que Siempre primero curan Una vez Aunque sea Y de ahí Previendo Pasa algo Y ahí Los tipos dicen Ah, bueno Esto no puede ser así Lo mismo que con los drones El drone Cayó en la casa Del primer ministro Y ya Y empezaron las leyes Las leyes Con el tipo Con prohibición De lugares Para usar los drones Sí Y además La última de los drones Es tan injusta Es 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 muy Es muy mala Porque vos Mira, un ejemplo Acá tenés una montaña Sí Los drones pueden volar Hasta un máximo De ¿Cuánto eras? Ya me olvidé 100 metros de altura Creo que era Ajá Ahora Desde arriba de la montaña A 100 metros no se puede Tiene que ser De la superficie Normal 100 metros O sea Si la montaña Tiene 100 metros de altura No podés volarlo ¿Qué? No tiene sentido Es una estupidez Es una estupidez Y además Pero como para qué O sea Mira, entiendo que digas Es muy difícil encontrar Una forma de poder volarlo Claro Entiendo que me digas Por ejemplo No lo puedes volar En zonas residenciales Claro En zonas de urbanizados Porque obviamente Eso siempre Se entiende Porque es como Pues no te puedes Espiar a la gente O cosas así ¿No? Pero O que vayas a causar Un accidente Pero Pero esa De que no puedes Subirlo Es que seguramente La regla esa De las montañas Solamente debe haber pasado algo Seguro que pasó algo Seguramente Pero Sigue siendo Es una estupidez No tiene mucho sentido Que hagan ese tipo de leyes Este Pero si también Ah pues por ejemplo No sé si te acuerdas Que En el 2008 Pasó lo de Akihabara De que cerraban la calle Y que un Un loco Este Con una camioneta Rompió las barras Las barreras Atropelló gente Y luego se bajó Con un cuchillo Y todo eso Pues ahí la cura Que bueno De seguridad que eran los japones Fue Pues dejar de cerrar la calle Por un tiempo Ah pero eso fue un domingo entonces Si 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 No porque Si si fue un domingo Pero Pero No sé si te acuerdas Que después de eso Hasta fueron como Cuatro años Hasta como por ahí 2012 2013 Que empezaron a volver A cerrar la calle En domingo Porque en Akihabara Normalmente la avenida principal Los domingos Se cierran la calle Para que no pasen los autos Y la gente Estaba a caminar Sobre la avenida Si 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 Pasó el incidente Que vino un loco Con un camion Y atropelló Mucha gente Después de atropellarlo Bajó de la camioneta Del camión Con un cuchillo Con un cuchillo Rambo Empezó a tratar De cuchillar gente Y bueno Si Y el tipo Supuestamente Estaba muy estresado Pero Pero la cuestión Aquí es que no O sea Lo que A mi me preocupa Es que no Nadie se puso realmente A investigar El problema de raíz ¿No? O sea Que está pasando Porque alguien Eso está locura O algo así Si no más bien Es la cura fácil ¿No? Ah pues lo fácil Es que a nadie Nadie camina en la calle Y ya punto ¿No? Y ahora por ejemplo Ya te dejan otra vez Volver a caminar Pero si estás en el mismo lugar Más de 5 minutos No Viene Ya hay seguridad En los costados Es más Un par de veces Hemos Me acuerdo Que hay gente Que se queda Para sacarse fotos En la avenida Y los Vienen a correr Si, si, si Te quedan Y no tiene sentido ¿Qué va a ser? Es que no te puedes quedar Tienes que circular O sea Un Claro No tienes sentido Pero eso mató Todo Porque antes de eso Había una cultura Callejera De Akihabara O sea Es donde Esos que estaba Cuando Si ves lo de Denshotoko O cosas así Que ves Que había las cosplays Y que había bandas Tocando Y eso Pues que eso era porque Daban el espacio Pero Después de eso Había Multitos de gente Y se quedaban Parados No Y tú te acuerdas El video del baile De Jare Jare Yukai Jare Jare Yukai Por ejemplo Que todo Un montón de gente Bailaba Bailaba Y venía la policía Y se iban todos corriendo Si, si Pero ya después de eso De lo del 2008 Pues ya Eso mató La cultura Callejera Y no solo en la quejera También en Omote Sando Porque antes también Cerraban cerca de Omote Sando Y ya tampoco Se hicieron ahí Ves que antes Estaban ahí Los Grisers Y todo Sí No Ay en el puente De Shibuya ¿Por qué no se juntan más Los bichitos? Jarayuko Precisamente por eso Porque antes Cerraban esas partes Y cerraban La parte Una parte de Omote Sando Para que La gente O sea porque Si tú te quieres caminar Solo en la Takejita Street No se puede O sea Hasta la magia Entonces cerraban Una parte de Omote Sando Y la calle Creo que es Meiji Dori Que cruza Cerraban un cuadro Como una L ahí Y ahí estaba el espacio Para que la gente Se pusiera a bailar Y hacer lo que quisieran Y eso Y también dejaron De hacer eso Y pues mató Mucho de la cultura Callejera Yo pensé Que lo de Jarayuko La gente Ya no La gente La gente que iba Vestida de Visual Era porque Ya estaban cansados De los turistas Que le sacaban fotos Sin permiso En eso Un poco de razón Y no O sea Porque lo siguen haciendo En realidad Si ellos están en la calle Si no se juntan En otro lugar Si están en la calle En un lugar tan Concurrido por turistas Es porque quieren Que los vean Son personas Pero pasa que No Lo que pasa es que En si En ese puente de Jarayuko Hasta donde yo Por lo menos Sé En los 90 Ya se juntaban ahí Si Y en esa época No había tanto Tanto turismo O sea Era algo de la cultura Del barrio Pero es un lugar Con mucha gente igual Si Pero que además No solo era visual Que había Pero en si Los japoneses No van a pasar Y sacarle fotos Sin permiso Los japoneses No hacen eso Pero de todos modos Bueno ya existía La revista esta La de Fruits Que era la que Le tomaba fotos A todos ellos Y eso Que probablemente Lo hacían Con permiso Claro Pero eso y además Porque era relevante La foto Era para salir En una revista Y cosas así El problema es Yo no creo que haya sido Si puede que les haya molestado Los turistas Pero no creo que haya sido Solo eso Sino que más bien Que ya no había el espacio Entonces lo cerraron Y que Pero también por ejemplo Eso Si es cierto Hubo un artículo No hace mucho Que decía que Que la revista Esta Fruits Ya se canceló Ya no se imprime más Y tiene como un año Los que salió Y entonces Tuvías en internet Que dicen Es que es culpa de Oyuniculo Es culpa de esto No pues La gente que se viste De Yuizu Alqui Sigue existiendo La gente que se viste De Punk Sigue existiendo La gente que se viste Con el Jarejo Sigue existiendo Simplemente ya no se juntan En la calle Se juntan por internet Porque esa es otra cuestión Antes No traías el internet En la mano Entonces Claro Uno tenía que ir Ahí físicamente A conocer A socializar Exacto Si querías conocer A otras personas Era como Por ejemplo Yo lo pongo así En mi caso Cuando empecé a meterme En las condas De Otaku Y de Juegos de Roll Y eso Si tu quieres conocer Otros Tenías que ir Ibas a una plaza Exacto A la tienda Donde venía eso De la plaza De la tienda Y conocías a la gente Claro En mi época Era juntarse En la plaza San Martín O en Camelot Yo por suerte No me juntaba A ningún lado En México Fue a la casa De la caricatura Mundo cómic Este La quimera En mi caso Que estaba más La que me quedaba Más cerca Pero si tenías que ir A una de esas tiendas Y veías a otra gente Y conocías Y en este caso Era lo mismo Pues tenías que ir A Harayuku Tenías que ir Ahí al puente Y a la zona De Motesando Megidori Conjunta Para conocer A otras personas Pero ahora ya no necesitas eso Ya lo haces por Twitter Lo haces por Instagram Y ya la gente Se organiza así Y entonces ya no tienen Que ponerse fuera Bueno Estar ahí en la calle O algo así O sea De hecho por mi trabajo Yo encontré un grupo De gente Que hace eso Porque necesitábamos Un evento De Hello Kitty Y dije Puta Pues que hago Necesito encontrar gente Que le guste Hello Kitty Y así Y nada más Me puse así Buscar como Ya sabes Sanrio Fans Tokio Cosas así Y aparecieron Un múl de grupos De Facebook De gente Que está metida En el Harayuku Estal Japoneses Extranjeros Que viven en Tokio Y sin broncas O sea Sigue existiendo Esa comunidad Solo que ya no está Tal vez tan visible Es una lástima Pero bueno Pensa que también Es lo lógico O sea Vos como una persona Nosotros como gente Que lo vemos de afuera Es más lindo ver Que se ve Que se juntan En un lugar Todas las semanas Y claro Porque puedes Es lo lindo Digamos De lo que es La cultura Under O Como era La palabra Tribus 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 urbanas Urbanas Hace mucho que no usaba Uy no Ya No Están noventeros Las tribus urbanas Todavía boludo Me siento viejo No Pero claro Pero como una persona Que pertenece A una tribu urbana Claro Lo más cómodo Es ir a una forma Más directa De ir conociendo Primero a una persona De forma online Digamos Y hacer algo específico Con esa persona Ir de fichines O ir al telo O lo que sea Sí Exacto O sea Está Y ya era más fácil No tienes que tener Tienes que ir primero Que al boliche Creo que el que Iría a parar Al puente Sería un muy Odious school Eso sería como algo Muy old school Ya no Ya no Yo creo que ya Ahora sí que la chaviza La banda Los chicos de onda Ya nos lo hacen Inclusive también Con los otakus Los otakus Pues Ya no ves O sea Sí Obviamente están en Akihabara Y eso Pero ya no Ves como antes Que sean los grupos De otakus Y que inclusive había como Pues como grupo Gente famosa Del barrio ¿No? Que el tipo Había un tipo Que se vestía siempre De Haruhi De Haruhi De Haruhi Y como todos Ya le identificaban Que era Y había unos Chavos No sé si te acuerdes Porque eran medio famosos Que salían como Con un Pants Con unos Con una ropa esa Como para hacer Reporte azul Sí, sí, sí Con máscara Y que bailaban Bueno, eso Eran parte De los que bailaban En Haruhi Yucari Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Y pues ya Ahorita ya nadie Es más A veces en el comiquete Están Sí, pero ya no están Ahora no se hace Mucho Común verlos De hecho yo hace Que no Me los he visto En ningún evento Entonces Pero todo esto En parte viene Por el internet Pero en parte También viene Porque el mismo gobierno Pues Deshizo las áreas Donde se juntaban Hay algo Que ni siquiera Aclaramos Bueno, la mayoría De la gente Creo que sabe Quien iba a Sahara Shoko Además Puse una imagen Ah, sí, sí, sí Puse una imagen En la cara Bueno, es Los que no saben Es el hijo De Nakai Fuchi Un hijo De 65 años Hubieran visto Cómo estuvo El embarazo El parto No, no, no Fue compartido Qué bueno era Aparte se le juntaron Los dos partos Por eso estuvo tan mal Por eso salió tan malito Pero ibas a decir Algo No, es que Esa es una frase De una película argentina Que se llama Esperando en la carroza Que alguien contaba Y de repente Sin sentido Y se le juntaron Los dos partos ¿Eh? Tenés que verla Edgar Aprendés muchísimo De cultura argentina Con eso Bueno, lo voy a ver Lo peor de todo Es que Esperando en la carroza Es súper argentina La película Pero en realidad Está basada En una obra De teatro uruguaya Pero si Uruguaya Es argentina O lo Somos iguales Todo Es lo mismo Toman mate Hablan igual Dicen boludo Ah, la otra vez La otra vez vi un La otra vez La otra vez vi en Netflix Tienen un solecito En su banda Vi en Netflix Un documental Que se llamaba Barbecue 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 Hacen asados Por todos lados Estaba muy bueno Después ¿Dónde iba? El más triste de todos El más triste de todos Era Australia Camburo No Es que no era asado No era asado A las brasas Era con una plancha Eléctrica ¿Qué? ¿A eso qué? No No tenía La gracia del asado Del fuego Del fuego Hecho ¿En carbón? No, pero no creo No, no Está bien Es que tampoco Podés asumir Que cada Cada persona Que van a entrevistar Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Sí, exacto Porque a lo mejor La persona que entrevistaron No sabe hacer bien un asado Claro Es que justamente No se sabe Después ¿Qué estaba? El que estaba muy bueno Bueno, el de México Eran de los que se enterraban Ah Ya, 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 ya Sí Eso es muy bueno Pero no te puedes imaginar Que todos los mexicanos Caban un pozo Pero en Perú Creo que también Hacen el mismo Creo que sí Los Pachamama La Pachamama La Pachamama Pero el de México Era que era carne de cordero No me acuerdo Puede ser Es que hay uno que haces como un hoyo Y la carne es Le decimos barbacoa Porque no es lo mismo que un asado O sea, nosotros hacemos carne asada Ah, yo vi un video Un video que era Que se acaban Carbonizado Era un cordelito Ah, ese es el cordelito Que lo habían enterrado Creo que era Y cuando lo van a destapar El cordelito estaba carbonizado Que era negro Ah, no, ese es otro Pero tal vez ese es otro Es cabrito Podría ser cabrito Bueno, Nueva Zelanda También hacía la misma De enterrar Que bueno Hacían una fogata Con piedras y pedazos de metal Y bueno Los pedazos de metal caliente Los enterraban Y ahí enterraban Las carnes en canastas Tapaban Y después salían Después la más increíble De todas Para mí Era la de Mongolia Porque la de Mongolia Fueron a la parte rural Del campo Y eran las Y mostraban a una familia Que hacía Esas que tienen sus casas de campaña Así como todas enormes Con piel de No sé, bisonte O algo así Y ahí lo hacían A la forma tradicional Que bueno Eran No, ya me olvidé Qué tipo de carne era Búfalo Búfalo No, no Era Me acuerdo que eran animales chicos Daba un poco de penita El tema De cómo Cómo era la forma Que lo cocinaban Pero bueno Era gente de campo Y seguro de Mongolia Es todo árido No Si hay Hay Más bien Hay llanuras Hay muchas llanuras De pastizales No había llanuras Y montañas Lo que sí Por ejemplo Tuve una Excompañera Ya se regresó Ella a su país Era de la maestría Ella era de Mongolia Y Vino aquí con una beca De su gobierno Mejor que un día Platicando Nos empieza a platicar No, pues es que sí Yo crecí con mi familia Y estamos ahí O sea, sabía Así matar animales Con cuchillo Y quitarles la piel Y ella lo hacía Así Carneaba Pero todo Y sabía así Cazar con arco Y decir Wow Si hay algún momento Que hay un apocalipsis zombie Te quiero en mi equipo De sobrevivencia En serio Porque tú sí sabes Hacer algo que sirve Bueno Además O sea, tú la ves Y pues así como Toda chiquita Y flaquita Y delgadita Sí, pues Es que íbamos de acá Y en el caballo Con mi papá Y pues con el arco Y matábamos acá Wow Así, ahí fue Bueno, en Mongolia Lo que hacían Por ejemplo Eran animales chicos Y bueno Lo decapitaban Les sacaban Todas las partes internas Por el cuello O lo daban vuelta No sé cómo era Pero la cosa que al final Era una piedra bien caliente Lo metían Lo metían adentro del cuerpo Lo cerraban Y eso quedaba Del calor Quedaba El animal inflado Y ahí con Con llamas Se sacaban el pelo Todo Y A mí me sorprendió Bastante La forma Súper tradicional De que era Meter la piedra caliente Adentro del cuerpo Y que se cocinara Con el calor de la piedra Eso sí es como Una forma que nunca había visto Es muy raro Pero O sea Funciona Pues En México Por ejemplo En algunas partes Hay una onda Que le llaman Es el La discada Que es este Normalmente Es como Distintos tipos De carnes Picadas Y los Ponen como Asar Pero en lugar Eso se llama Discada Porque originalmente Lo hacían los campesinos Y agarraban el aro Para labrar Lo limpiaban Y lo usaban Como una plancha Para Ponían fuego abajo Y cuando Cocinaban ahí encima Pero se le llama Discada Y Qué lástima Que no fueron a Argentina Porque fueron a Uruguay Qué bueno Lo que sí fue Argentina Hay un programa De Netflix Que me gusta muchísimo Que se llama Somebody Feed Phil Somebody What? Feed Phil Phil se llama Sí, sí, sí Que alguien alimente A Phil Y Lo vimos desde La primera temporada Que el tipo va En cada capítulo Va a un país A A recorrer un poquito De la cultura Pero más que nada Va para conocer la comida Pero yo quiero un trabajo así Sí, sí Es asado Asado al disco En Argentina Pero Nunca Nunca comí yo Y no sé Cómo se hace Y no sé Qué disco es Ni nada Algo así Y en la segunda temporada Este Phil Se va a Buenos Aires Uff Me deprimió A mí me hizo mal Ver el video Nos hizo muy mal O sea Yo casi lloro Porque Yo estaba Estaba No sé Estaba haciendo caer Y de repente Empezó Empezó Mostrando Mostrando gauchos Y yo ya me quedé Está en Argentina Sí Y de repente El ratito Que dura el video Que no sé Cuánto dura Cuarenta minutos Sí, sí Más o menos No hice más nada Me olvidé de todo Y eran los ojos vidriosos Todo el tiempo Y mirando Además Eso en sí Es un programa Que ya nos gusta Claro Y además Y que van a su país No esperábamos Van a tu ciudad No, no Ni siquiera No esperábamos Realmente Que estuviera Más bien esperaba Que fuera a Tokio Porque es normal Pero Porque es súper turístico El país Sí, claro Además como que Todos los programas De música Siempre vienen De música Siempre vienen A Tokio A Japón Y bueno Y cuando fue De repente Está en Buenos Aires Y yo Y bueno Iba a recorrer Varios lugares De capital De la zona Donde nosotros Estábamos Y Incluso se va a conocer Chefs conocidos De Argentina Que nosotros Los conocemos Por la tele Y ahí nos dimos cuenta Que claro Cuando el tipo Va a un país A conocer Un chef importante Claro Es como Los chefs importantes Que hay en Argentina Claro Que ahí aparecía Germán de Masterchef Bueno de Masterchef También estaba Donato Donato Disanti Que es Y Narda Lépez También No es argentino Pero vive en Argentina Es italiano Pero en Argentina Hay muchos Muchos de ascendencia italiana Sí, claro Y bueno Narda Que ella hace mucha Cocina Fusión Con la japonesa Ah, no sé Yo tengo mis Dudas de esas cosas De la comida Fusión Sí Yo no soy fanático Son muy tradicionalistas No, es que luego Hacen cada cochinada O sea Sí, a veces Hacen cada cochinada O sea Y lo dicen Hubiera fusión Y es como No, no Bueno, depende Pasa que no es lo mismo Ver y opinar Que probarlo Claro Pero es que Siento que hay cosas distintas Porque por ejemplo En California En Los Ángeles Había un coreano Que salió en la tele Y todo Creo que con Con Bourdain O en uno de esos programas Que él tenía sus Food trucks Porque él era de los pocos coreanos Que no crecieron en el Chinatown Bueno, en el barrio de los coreanos Sino que creció en el gueto Con mexicanos, hispanos Ah, me parece que lo vi Y entonces Él hizo tacos coreanos Sí Que combinaban tacos Con la forma de cocinar La carne coreana Y Pues Si estaban chidos Pero es que Creo que ahí es distinto Porque no es bien Como que él creció En su casa coreana Con amigos hispanos Y como que Es diferente O sea No es Claro Es una fusión Pero ya Hecho Con una idea más Personal Exacto No es como Yo chef Que no estoy realmente Envuelto en ninguna De las dos culturas Hago algo Que Vivo en Argentina Conozco las bases De toda la cocina mundial Así que agarro una de Japón Que me gusta Y invento algo Sí, exacto No es lo mismo Exacto Es como nosotros Haciendo fusión Japón-Argentina ¿No? Sushi de asado No, no El famoso sushi De chori De salame De salame Pero bueno Pero es un muy Muy lindo episodio La verdad que me puso Hasta triste Sí, no Después Lo puso de nuevo No lo terminamos de ver Y yo ayer Ayer Y yo le dije Bueno Ya tenemos que pagar Porque hay que dormir ¿No? Trabajamos En otro día Y yo Si querés La parte que falta La vamos mañana Ya lo habíamos visto Completo ya Una vez Claro, lo puse Lo volví a poner Al otro día Volvemos a trabajar Todos, ¿no? Prendemos la tele Yo qué sé Leo Por favor No vuelvas a poner El capítulo de Argentina Porque me hizo mal Dicen Sí, sí A mí también me hizo mal Y estábamos los dos Casi todos Así Es más Cuando habíamos visto El episodio de Buenos Aires Terminó Si se fue al próximo capítulo De no me acuerdo Qué país era Y no Ni lo miré Ni lo vi Nada Dije Voy a poner otra vez El de Buenos Aires No, es que Es que sí Y además Ustedes que son De Buenos Aires Y aparte Ya estamos ¿Cuánto? Casi 12 años 12 años Sin poner pie No O sea Mucho tiempo Y yo soy Súper argentino Si hace poco Que fui Antes de eso Eran 3 años Que no iba A México Ya sentía Que necesitaba Algo No, 10, 12 años Mucho 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 Sí Ya igualmente Ahora hablando Solamente hablando Respira Se empieza a quebrar la voz Sem No pasa nada Yo que no me escucho Estoy buscando Desde hoy Se debe estar Y nosotros teníamos El objetivo De Patreon Para ir a Buenos Aires Y cuando dimos El objetivo Directamente Se les bajó La tarjeta de crédito Mucha gente En Argentina Porque hubo problemas Con la tarjeta Visa De repente Teníamos 30 Patreon Como 40 Patreons menos No, perdón 50 menos Se recuperaron Unos 20 Teníamos 130 De repente Teníamos 70 Y bueno Se recuperaron Se recuperaron Unos 30 Pero Tenemos menos Patreons que antes El objetivo Está Muy lejos Encima la gente Pregunta ¿Viste? Bueno, vení El año que viene Bueno, vení Y yo No La verdad que No saben Pues echenle banda Echenle al Patreon Para que vayan Y le sobre Y me lleven Oye, es que Por ejemplo Yo Les voy a ser sinceros En toda mi vida Realmente no había tenido Ningún interés Por Ir a Sudamérica Porque dentro de mi mente Pendejamente Tal vez Es como de Pues hablamos español Y eso Son todos igual Son todos igual De padres Estamos igual De jodidos Todos Pero la verdad es que Cuando los conocí Ustedes Hablan tan Con tanto cariño Que Yo que no conozco Que nunca había pensado En ir Quiero ir Quiero ver Lo que ustedes O sea Donde ustedes vivieron Bueno Lo que hicieron Y la misma ciudad Y eso Porque a mi me suena Además todo el tiempo Nosotros pensamos ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer Cuando vayamos? Y yo Les decía Ella tiene Hay tantas cosas Que ella dijo Lo primero que voy a hacer Es tal cosa Que no vas a ver Cual de todas Esas primeras cosas Que ella dijo Que iba a hacer Una lista De lo primero Y ahí Hacer la lista De lo primero De lo primero Y así Y así vas descartando Cosas Hasta que El que vamos a decir Májete Cuando nos traigan cosas Hay cosas que Acá no hay Que no hay Sí, claro Entonces Es que yo no extraño Tanto la comida No, no, yo tampoco Pero es yo que sé Irme a una cafetería Sí Y tomarme un café Con leche Con media luna Es un tema porque De todos los lugares Que el tipo este Fue de Buenos Aires Son por ahí lugares típicos Normal para ir Pero Son lugares que nunca fuimos Porque yo cuando estaba En Argentina En Capital Siempre íbamos a comer Al McDonald's Porque éramos pendejos A nadie le importó A mí y a mis amigos No nos importaba La gastronomía Era comer barato Y estar juntos Lo único que hicimos Cuando ya saliendo El bar de Chachachá El bar de Chachachá El bar de Freo Casero Que es un comediante argentino Un comediante argentino Que se abrió un restaurante Y fue lo más Restaurante que fuimos Sí Lo más así Sí, que fue No es un McDonald's No es un burger Claro Claro Pero no Nunca íbamos a restaurantes O lugares que valgan la pena ir O por ahí no restaurantes Aunque sea una pizzería Donde vas a eso Esas cafeterías Donde sirven pizza Yo nunca fui a esos lugares Nunca entré A una pizzería de corrientes A decirme Dame una porción de musa Comerlo parado Y Bueno, yo iba a la Ubi's Claro Pero la Ubi's no cuenta tampoco La Ubi's es la pizza más barata En ese momento que yo comía Era O irme caminando a mi casa Vivía como a una hora Dos horas caminando O comerme una pizza Y me comía una pizza Y me iba caminando O por ahí Si estaba de Me sentía aventurera Y lo paraba al colectivo Le decía Me alcanzás hasta Hasta tal lugar Y el colectivo Si se acopaba Me llevaba Me acuerdo que Un lujo para nosotros Era comer Panchos en gringo Que Que ahí eran Hot dogs Con salsas especiales Y eso Estaba muy rico Y podías elegir Varias salsas Pero ya era un lujo No, no, no Ni tan lujo Pero o sea Sí, más o menos O si no Era ir a la hamburguesería De la marca Patty La hamburguesería Patty Sí Que tenías unos cortes Unas hamburguesas De tantos gramos Eran hamburguesas decentes No como la de McDonald's No de McDonald's Sí, sí, sí Una hamburguesa de verdad De una de las marcas Más reconocidas De Argentina De las hamburguesas Era un restaurante Que había abierto No sabíamos No sabemos Si sigue vivo Sí Pero bueno Quedaba a media cuadra De La Valle Sí Después yo me acuerdo Que mucho en La Valle En una esquina De La Valle Siempre comíamos Con mis amigos Al lugar que le decíamos El 50 Guita Era el 1 a 1 En el año Hasta el año 2000 Que un dólar Era un peso Ah, ok Sí, sí, sí Estaba igual Y era un lugar Que por 50 centavos Podías comer Un hot dog Un pancho O una hamburguesa O un sándwich de milanesa Que seguramente No era de carne Y 50 centavos También la gaseosa Y con 2 pesos Nos llenábamos Porque comíamos Un pancho Una hamburguesa Un sándwich de milanesa Y una coca Yo había abierto Con 2 pesos Yo había abierto Yo había abierto Con 2 pesos Creo que nunca Ni vida comía En la siguiente cuadra Habían abierto Cuando era 2 dólares Igual 50 centavos De dólar Habían abierto Un lugar que hacían Pan Panchos no Como esa Churipan Y podías Con un peso Podías comerte O un churipan O un pati Hecho en la parrilla Y con el mismo pan Y le podías poner Chimichurri Porque tenías El chimichurri Que era lo Lo que Vos te agregabas Lo que querías Y siempre era Un peso Y me comía Un pati Con 50 litros De chimichurri De chimichurri Y era mi mejor Almuerzo Cena Lo que Era lo buenísimo Si no Bueno Cuando no estaba Me comía Una pizza O sea Mira Yo el otro día Estaba viendo Bueno Porque Soy muy activo En Instagram Últimamente Y a veces hago ¿En vivos? No Vivos no tanto Pero preguntas Y en una Son preguntas Para que me hagan Y yo una vez Pregunté ¿Qué canales de YouTube Siguen Que no tengan Nada que ver con Japón? La mayoría de la gente Bueno aparte de Nerdomancer Nuestros amigos La mayoría lo sigue Los que seguían Muchos Pero muchísimos Era Te lo resumo así nomás Que es un canal argentino Que te hace Te lo resumen así nomás Una película Es muy buen canal Muy bueno Tenés que verlo Tenés que verlo Lo voy a ver Y había uno Que había mencionado Mucho Que es Un canal argentino Que se llama Bajoneando por ahí No por ahí Por ahí No yo no puedo ver a ese Porque Me da muchas Muchas ganas de comer Y no Bueno pero Después de cada De cada Borrachera Se va a comer Pero hubo un video Muy interesante Porque El tipo se iba A hacer Un Una cena entera Comprando productos De marca La marca Día Que es una cadena De supermercados Baratos Y Y mostraban Por ejemplo El precio de Bebida Comida Que se tuvo que hacer Para cocinar Y postre Y Mostraba el precio Individual de cada cosa Y para nosotros En dólares Era todo muy Muy barato Muy barato A menos de un dólar Podés Comprar muchas cosas O sea Porque Para cuando se hizo El video Capaz que el peso Estaba a 25 pesos Todavía no Creo que no estaba Llegando a los 30 Rosando a los 30 Y había muchas cosas Que salían 10, 15 pesos Y es menos de un dólar Claro Y son cosas que acá Menos de un dólar Es Algunas cosas y otras no La mayoría no No pero aquí es muy difícil Que haya cosas A menos de un dólar Claro De hecho La última vez que fui a México Sentía que el dinero Me rendía mucho Tres veces más O sea Y no Y no No es que Así como Fuera de Gastando Como chivarita Pero Por ejemplo Como estuve un rato Con mi Con mi viejo Pues él ya está grande Ya no puede caminar Y eso Yo no tengo carro Y dije No pues Pues vamos Pero pues Taxi Porque tampoco te voy a hacer Caminar tres horas Tómate Súbete el metro Y este Y salíamos Y eso Y pues taxi Me pagaba Uber Y me acuerdo Que si pedí un Uber Que además Fuimos a ver una tía Lejísimos En yenes En pesos Era carísimo Pero en yenes Fueron como 1500 yenes Y yo dije O sea Pues si es caro O sea Es una plata Pero con 1500 yenes Acá en el taxi No vas 4 kilómetros Lo primero que me dije Esto en Japón De la estación Hasta mi casa Tomando un taxi Son 750 yenes Claro Así que no Esto en Japón Me hubiera salido Tres, cuatro veces Más caro O sea O sea O sea Muchas cosas O sea De producto Nacional De consumo básico Muchas cosas Se veía que era barato ¿No? Y ¿Y qué hacía? ¿Qué comida hacía? Ahora no me acuerdo Pero era comida Bastante decente Es más Se mostraba En un video Cuánto cuesta Hacer un alto guiso Hoy en día ¿En dólares? Creo que era 5 dólares O sea Uno bien, bien, bien Básico Pero con carne Carne, papa, cebolla Zanahoria ¿Fideos? ¿Fideos? Porque el alto guiso Llega fideos Y le había salido Algo de 150 pesos 200 Pero eso Es menos de 10 dólares Bueno, además de que No se lo come todo En una sola comida Claro Aparte Es algo que te puede dar Para menos Sobraba para uno Dos Pero tres personas Ah, eso también Si es una familia Si es una familia Igual y si es del día Si es vive solo Pues con eso comes dos Igual y hasta tres días Y México también es un lugar Que nosotros tenemos Muchas ganas de conocer Si Si tienen que ir Tenemos que ir hacia de México Y además Además eso también Vimos muchos programas En el que visitan México La verdad que Tenemos las re ganas De ir a México Es que además Es como que bueno Yo me muero por conocer La comida mexicana Más que nada Pero si vamos Porque si van a México Yo tengo que ir con ustedes Claro Y si vamos Ahí si no acepto nada De que Ay, es que esto se ve raro No Se lo comen Yo no le tengo ajo nada Yo puedo comer Mientras que no sea sesos Porque yo sé que comen Hasta la teta de la vaca Ah, sí Comemos todo Comemos todo Claro Todo se come Yo puedo La vida me encarna nomás O pollo Ojos No, no, no Yo no Y si te doy ojo Pero no sabes que es ojo Hasta que después Mira Yo ni siquiera comía Lengua Hasta que fuimos A Sendai A Sendai No, yo no como nada De lo que Como decía Jane Toda la parte de acá Toda la parte de acá Que está por acá Y por acá Y todo lo que me sobra Jane siempre cuando decía Esa es una parte de por acá Esa es una parte de por acá Esa es una parte de por acá Yo ni siquiera como En la Argentina Ni siquiera como chinchulinas Además algo que nos gusta Mucho de México Pero no sé Qué tanto será La cuestión De la temporada Que es la del Día de los Muertos El Día de los Muertos Sí Fíjate que es Yo siempre quiero probar El pan de muertos Pan de muertos Es lo mejor Del mundo mundial Pero encima Entendés que yo busqué Y además lo tienes que chopear Así en chocolate Yo lo busqué Para hacerlo yo mismo La receta Pero si no probé El original Es lo mismo Que cuando hago tacos O sea Porque yo hago Yo no probé Los mexicanos Yo no probé Los verdaderos Entonces Solamente me guido Con lo que veo Con lo que ves Sí, claro Y me puedo imaginar El sabor Porque Por ejemplo Conozco más o menos Los condimentos Que usan Entonces yo más o menos Puedo hacer algo parecido Pero Con el pan De muertos Por ejemplo He dicho No me doy cuenta Sí, no Es que además Es diferente O sea Si nunca lo has probado Pues es como Aparte Es Como sabes Si sí está bueno o no O sea Debe ser Un cabo de risa Que un mexicano Me vea Como preparo Una comida Pero un pan de muertos O sea Es más La temporada De día de muertos Vale la pena Solo por eso Porque en todos lados Hay pan de muertos Pero ¿Qué onda? ¿Cómo es? El tema del día De los muertos Solamente es en la temporada Sí Normalmente el día de muertos O sea Es como la navidad Son dos días Son dos días Que ahorita a veces Ya a veces la gente Lo junta también Con Halloween Claro Porque es la misma temporada La misma temporada Porque en realidad Es el primero De noviembre Y el segundo de noviembre Y el dos de noviembre Pues ya con Halloween Que es el 31 Pues a veces hay gente Que el 31 hace Halloween Y el primero y dos Hace algo De día de muertos Y así ¿No? Pero el primero Pues es el día De todos los santos Entonces la idea Es de que los muertos Vienen de visita Otra vez ¿No? Como el obón Aquí en Japón Pero la diferencia Es que nosotros Pensamos que Ponemos un altar El día primero Se pone que es Para los inocentes Para los niños Y el día 12 Es para los adultos Entonces tienes que Poner un altar Con fotografías De tus familiares Que han fallecido Y la comida Que a ellos Más les gustaba Cuando estaban vivos Y pues pones el altar Con el papel picado Que está decorado Con las calaveritas Y por ejemplo En México No existía lo De Dame Halloween Sino más bien Las calaveras de azúcar Le pones nombre Y entonces por ejemplo Si hay niños en la casa En la familia Le pones pues No sé En mi caso Por ejemplo Mi mamá compraba Las calaveras Y le ponía Edgar Y el nombre de mi hermano Y así Y entonces te las dan Que es como tu dulce De día de muertos Como de niño Entonces en México Por eso hay veces Que te dicen Los niños En lugar de Dame Halloween Dicen Oye ¿No me da mi calaverita? No Porque es que te dan Tu calaverita de niño ¿No? O sea Y ahorita ya hay Calaveritas de azúcar La más tradicional Es de azúcar Pero también ya hay De chocolate Y que de amaranto Y otras cosas ¿Y qué es el amaranto? Amaranto es una Es una semilla Pero que nosotros La usamos como Junta Como Ay no sé ¿Has visto Estos dulces? Es que también Es un dulce mexicano Pero no sé si lo hagan Hagan también En otros lados Que ponen como Muchas nueces Con miel Ah tipo El crocante ¿Cómo se llama? ¿Palanqueta? Nosotros decimos Palanqueta Pero no sé Ahí en otro lado No Palanqueta no Para mí La primera vez Que escuché esa palabra Fue en los Simpsons Y siempre me imaginé Siempre le digo a él Que yo cuando Cada vez que decía Palanqueta Imaginaba que era La tapa del inodoro No sé Porque en mi cabeza Palanqueta Fue como Besar una palanqueta Es que Es que En mi cabeza Es la tapa del inodoro No, no Déjate ¿Por qué va a besar Una palanqueta? No sé Pero en mi cabeza Palanqueta Es una tapa del inodoro Y nunca nos molestamos En hacer Con un Google Mira, te voy a enseñar Una palanqueta Esta es una palanqueta Ah, sí hay en Argentina Como un Turrón Pero Ándale, como un turrón Ándale Ah, mira Es que es simple Era chocolate Claro La cabeza arrugada Con Con las nueces Y eso ya es La palanqueta ¿Esto lo conoces? Eh... Ni idea Bueno, se ve como mexicana Esta Los dos son mexicanos Nos lo regalaron De Oaxaca De Oaxaca 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 Era el... Para chicos Algo de para chicos Para chicos Ay, como era Ya me olvidé Ay, como... Para, para, para... Aquí están Para... 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 Es que en Oaxaca Hay como 500 Distintas etnias Wow Entonces Es que es de un grupo Etnico de Oaxaca ¿Cuál? Hay un chorro Están los mistecos Mistecos altos Mistecos bajos Este... Pero no Te la encuentre Pero bueno El chiste es Que el amaranto Es como Un dulce de estos Pero es que Echa con... Es más bien Es una semilla Y entonces Se desmorona Muy fácilmente Y es dulce Con miel Sabe rico Bueno El chiste es de que Está la calaverita De azúcar Y con eso Este... También las puse De adorno En el altar O sea, las das A los niños Este... Como de... De un dulce Yo tengo mi calaverita Que en la que no traje Estas también están También las puedes poner Como de decoración La tengo Decorada abajo De la... De la de... Canillo Holocausto Caníbal Caníbal Holocausto No, 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 no Con eso No, no Pero esto no... Esto hay que hacer No, no ¿Por qué? Ah, yo me acuerdo Cuando fuimos a la... Al Wonderfest Ah, sí, sí, sí Que Lore quería caprichosamente Esta figura de Holocausto Caníbal Que ya lo mostré Y... Pero la cosa era Mostrar la calaverita Las dos son mías Y este... Y bueno El cito es que En la noche De ese día La idea es de que Es cuando viene El alma de los Caminadores que fallecieron Y... Y comen la misma comida Por ejemplo También se acostumbra mucho Que por ejemplo Si... Esto también nos lo regalaron Sí En México O sea, tiene mugre Sí Si por ejemplo Si esa persona fumaba Por ejemplo No, que el abuelo fumaba Ah, pues le pone sus cigarros O que no Que le gustaba el tequila ¿No? Y le pone su tequila también Y a Lore le regalaron Una catrina Ah... Está el sombrerito mexicano Ahí en... Creo que ese... No sé si sirve De cenicero Yo lo uso Para meter Los anichitos Y esas cosas También creo que sí Es que hay ceniceros Que tienen forma de sombrero Con la jara Ah, sí Es cenicero Pero ni en pedo Lo uso de cenicero No, así obvio Esto es para guardarlo Y bueno Estas son cosas Que nos regalaron Todas las gentes De México Y... Pero Eso es lo que supone Que es como el mito ¿No? La creencia La realidad es De que se supone Que... No sé si todas las familias Lo hagan todavía Pero lo generalmente Dicen es que en la noche La gente cenaba La comida que ponías En el altar Ah Y te acordabas Y te acordabas ¿No? Era como de ¿Te acuerdas que al abuelo Le gustaba esto? O sea La idea es Recordar Recordar Pero no recordar De una forma Esto no es de México Es de Argentina Que una seguidora Nos lo mandó Que es un manekineco Pero ¿Encontrás la gracia Del manekineco? Este ¡Ah! Es un doctor Es el doctor Lo dijo Dudando Pero ¿Sabes como te das cuenta Que le acertaste bien? Ah, mira Le puso Shapatonic TV atrás Y ese Es el doctor Pintado Pintado por ella misma Pintado por ella misma Que los vende Los hace por encargo Después voy a fijarme Después voy a fijarme El link Para ponerle el chivo Sí, deberías de ponerle El link A la descripción Creo que sigo La página Este Y puede ser La idea es como Recordar a tus muertos Pero De una manera feliz Y depende también De que De cada lugar Porque también Por ejemplo En esas fechas Es cuando mucha gente Va al panteón Y Algunas personas Por ejemplo Normalmente en el DF Eso Pues nada más Arreglas la tumba Y le pones flores De limpias Y así, ¿no? Pero por ejemplo En las zonas De De Michoacán De Minsky De Oaxaca En algunos lugares Hacen la comida En la tumba Pues hacen como un tícnica Y con la familia Y todo Bueno Y A mí eso me encantaría Porque Yo soy, viste Que soy media loca Y Yo en Argentina Me la pasaba En los cemeterios Me iba a dibujar Me iba a estar Todo el día Así que eso No, y es que además Ve sus colores Y por ejemplo En alguno En ese Hay un Hay un lago El lago de Páscaro Se llama Que es Que inclusive Hasta saben Como los lancheros Con velas Como para en la noche Como para iluminar Que es el camino De los muertos Y se ve Se ve muy bonito Todo eso Entonces este Ay, hasta se me pone La piel chinita Nada más de acordarme Este Y sí, o sea Y ahorita más recientemente Se hace que En las ciudades de México Que el desfile Que pues tiene más que ver Con lo que salió De James Bond La verdad Pero yo pienso Que está bien Digo, pues hacía falta Que se Reviviera Que se actualizara La 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 fiesta Porque vamos a ser sinceros Mucha gente del DF Ni se acuerda Ni se acuerda Ni se pone altares Entonces De eso a no tener nada Pues mejor tener Como una fiesta Y Yo creo que está bien Yo me acuerdo Una vez que Eh Lore había puesto En la tele De sacado De Youtube Eh Una celebración De el Día de los Muertos Que mostraban Unas Eh Unas viudas Que iban a caminar Sobre una tumba Y iban Y cuando llegaban a la tumba Era como 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 una obra teatral Pero Al aire libre En un parque Digamos Con gente del pueblo Digamos Se ponían a llorar Y de la tumba Abrían Y salió una El cajón No era una tumba Bueno Claro No era un cajón Que lo que ponían Que era una tumba Claro Abrían Y salía una catrina Y se ponían a A bailar A bailar Y a cantar Y ella se puso a llorar Ah pero yo soy así Yo soy muy maricona Es que era muy lindo Muy lindo Y bueno Y fíjate que por ejemplo La catrina Originalmente Era una caricatura Que hizo un artista mexicano Sí Para burlarse de la gente rica Sí Y además Es algo bastante Nuevo Sí Relativamente No tiene Cien años Sí exacto Sí 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 Y Era porque Se burlaba de La gente No era No tanto burlarse de la gente rica Sino De aquellos Que por alguna razón De un día para otro Se habían vuelto ricos Y pretendían Tratar de ser De la alta alcurnia Cuando Era como de No importa como te vistas No importa como de que hagas Pues Al final sigue siendo La misma calavera Creo que es hora De darle comer Se está revelando Llega y te avienta el plato ¡Dame de comer! Sí Más o menos Está ahí ya Anda Golpeando Si sacó el plato Está fuera ¿A qué hora De comer De esta casa? Es que Es que nos ve Mirá que educado que es Que nos ve Que estamos hablando Y no nos rompe la bola Porque si estuviéramos Parados O algo Empieza Mía 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 Y ya a tipo 6 de la tarde Que es a la hora que llegamos Empieza a romper las bolas Y ya son Y México es algo que también Yo nunca Nunca tuve un interés En absoluto Igual que toda Latinoamérica Yo pensé Latinoamérica Pero es que es esto Porque hablamos Pero claro Es que No crees que es algo exótico No lo sientes tan lejano Claro Y A mí me encantaría conocer Colombia Por ejemplo Por ejemplo Y sobre todo Y hacer tour de Pablo Escobar Ayer que fue Que vimos un tour de Pablo Escobar Y me interesó bastante Sí, también de Netflix Un programa que se llamaba En español era El otro turismo Pero en inglés no me acuerdo Como se llama Dark Tourist Dark Tourist Que son Es un tipo que Viaja a países Para hacer el turismo No tradicional No convencional No verlo Si no verlo Me lo feo Claro Y el tipo fue Vimos dos capítulos Uno de Colón Uno de No, yo me vi más Ah Uno que era Latinoamérica Que era Colombia y México Que la parte de México No, no, no No es atractivo Para nada A mí me molestó bastante Lo que mostró Porque era Bueno, iba a las zonas pobres Donde eran Son muy creyentes Muy religiosos Y eran celebraciones Con san muerte Y exorcismo La santa muerte Y exorcismo No, eso no estaba mal Eso no estaba mal Lo que estaba mal Es que el tipo Se iba a hacer un tour De cómo cruzar Al otro lado Ay, Dios Y eso me molestó muchísimo Eran todos shankies Y se cagaban de risa Como que es un chiste Claro, porque era un simulacro De cruzar la frontera ¿Entendés? O sea, está bien Los que lo organizaban A los que les pagaban Eran mexicanos ¿Qué se hacían pasar De personas Que hacen cruzar la frontera? ¿Cómo se llaman los que...? Los polleros Los coyotes Los coyotes Eran coyotes Creo que los tipos En realidad Lo fueron Pero ahora se dedicaban A ser solamente En simulacro Y eran todos Turistas shankies Que iban y... Para divertirse Para sentir la experiencia De lo que es Cruzar la frontera Ay, qué divertido Y la verdad Que daba vergüenza ajena El tipo Sí Daba vergüenza ajena Se cagaban de risa Como... Ay, qué... Los tipos Que lo hacían bueno Qué sé yo Se están ganando el pan No sé Pero la gente Que iba, la verdad A consumir eso La verdad Sí, no Es que eso no es... Es que... No es un chiste Hay gente que hoy en día Lo sigue sufriendo Exacto Hay gente que se muere Haciendo eso No, no es solamente Hombres, mujeres Son chicos también Hay bebés Hay mujeres embarazadas Hay... O sea, mucha gente Que se muere Sí, no es... Aparte No es solamente Cruzar y ya Están los que te violan Los que te roban Porque vos estás Hasta que llegás Es todo un camino Es solo la persona Más indefensa del mundo Exacto Una persona sin derechos Cómo agarrarte De dónde Y si viene un tipo Avivado Que también se está ganando Lo que sea Y si es un hijo de puta Te quiere violar Te quiere robar Te quiere matar Lo hace Total Vos no sos nadie Sí, es que además Exacto No estás registrado en ese país No existes No sos nadie Desapareces Y aparte de eso Por ejemplo Si logra Además como dicen No solo es cruzar Supongamos que ya cruzan Y están del otro lado Cruzar el desierto Sin agua Sin recursos Sin recursos Que te topes A uno de los Estos Minutemen Que cazan mexicanos En la frontera O sea No y aparte No, sí Eso sí se me hace muy No, 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 no Bueno Pero bueno Mostraban eso En México Justamente Bueno Lo de Colombia Era más interesante Que era todo Hacer un tour De todo lo relacionado A Pablo Escobar Que bueno Está del lado De que Hablar de Pablo Hablar de Pablo Escobar No es nada gracioso Porque se sufrió mucho Y es verdad Y esta es la otra parte Que bueno Gracias a la ficción Va, ficción No La serie Narcos Y todo eso Bueno Hay cosas interesantes Que se ven Y en el segundo episodio Va a Japón Que se va a Fukushima Y hace como un tour Era una combi Que manejaban Un chofer japonés Y un japonés Guía turístico Y había unas Seis personas Que iban a Y bueno Y entre ellos Iban a recorrer Iban a unas zonas Que todo el tiempo Con el medidor De radioactividad Supuestamente Le decían Que no iba a pasar Del 0,4 Que es Ya después de 0,4 Es peligroso 0,2 ya es peligroso 0,2 ya no está bien 0,4 ya es peligroso Le decían Que no iban a pasar El límite de 0,4 Había zonas Que eran de 70 De 7 De 7 7 punto tanto O sea Era 30 veces Más peligroso De lo que le dijeron O sea Hasta que en una Todos se pusieron Se preocuparon Dijeron No, no Y dijo Bueno Levante la mano En los que quieren Dar la vuelta Dar la vuelta Y parar el tour acá Todos O sea Le dijeron Que 0,2 es peligroso 0,4 ya no más de eso Es el límite Y había 7 7 Y bueno Es que mira Una cosa entiendo Que vayas A hacer Ese tipo De Viajes Para conocer Para mostrar La problemática De lo que está pasando La gente Porque En el caso de Fukushima Yo creo que Lo que mucha gente Que vive ahí Pues temía Y ya les pasó Es que la gente Se olvide de ellos O sea Hay gente que sigue Viviendo En las Casas Las prefabricadas Las prefabricadas Esas horribles Que Ya no pueden Moverse a su casa Que no tienen Familiares En ningún otro país Bueno En una otra parte De Japón No se pueden mudar Bueno Pero eso justamente No lo mostró Este No bueno Igual tampoco No es un Completo documentarista El tipo Está bien De Netflix Pero Y otra cosa Es como Ir y hacer Ese tipo de cosas Por morbo Por morbo Es que justamente Lo que estaba haciendo Era por morbo Porque después Yo no puedo juzgar Mucho de ese tema Porque nosotros Hacemos exploración urbana Si para Vi un par de capítulos Pero es diferente ¿No? O sea Y uno se iba a Rusia A donde tiran Porque en Rusia Tiraban como más de Ciento y pico De bombas nucleares Para hacer las pruebas Yo no lo sabía De eso Y hay una zona Que es completamente Radioactiva Pero que se puede ir Y si No tenés que ver el capítulo Porque yo no lo terminé Porque ya me estaba durmiendo Y Se fueron a una Guardería De chicos abandonados Donde los nenes Son todos deformes Por la radiación Y eso no fue Porque el tipo quería Sino porque Él se fue con uno Que también hace No sé Es un chabón Que justo andaba por ahí Se contactaron Para hacer el viaje Juntos Y el chabón Quiso Pero el que Está en el programa No quería Y el chabón Se quedó Se quedó Shockeado Al ver a los chicos Eso Eso ni siquiera Se dice Turismo Es que es diferente O sea Dark tourist O sea Eso ya es Eso es Eso es morbo Eso es bien morbo Eso es bien O sea Había un cráter De no sé cuántos kilómetros Lleno de agua Que obviamente Es agua radioactiva Los tipos se meten al agua No hay que les decir Lo que pasa es que hay Hay unas Creo que lo que está muy mal En el programa Es que no se separa bien El tipo no es un documentarista Es un idiota Porque aparte El tipo que conduce el programa Es un idiota No cae bien Porque es un estúpido O sea Se va a Fukushima Y va a una parte Donde hay un restaurante Comedor Y se queda con La comida Es de la zona Ay Que joder Dale Estúpido Si La comida es súper radioactiva Pero comelo Y que te agarre cáncer No nos importa O sea Que pregunta es esa Que tan idiota podes ser O sea Y entonces No y segunda Entonces para que chingados vas Exacto Claro O sea Y además con la cara Porque tiene muy cara de idiota Muy cara de imbécil Porque además es eso Es eso también Porque por ejemplo Yo tuve Por el trabajo Que lleve a unos cosplayers A Fukushima No a la parte fea Sino porque hicieron unos eventos Como de cosplay Y eso Para tratar de cargar turismo Y era eso No era mostrar Que no todo Fukushima Es Claro Ese es un problema también Que la gente cree Que todo Fukushima Es peligroso Y La comida súper bien Todo tranquilo El agua súper limpia Es solo Es que es la parte Que está ahí Cerca de la De la De la planta nuclear Pero pues O sea Inclusive parte del festival Este A todos los que nos llevaban Era comida local Y la idea era decir No pues si Es comida local Y Mira yo Así como Las chavas Así grababan sus videos De Miren aquí estoy comiendo Además Algo para que muchos sepan Fukushima es una zona Donde hay muchísimas Muchísimas aguas termales Naturales De muy buena calidad Y están activas Porque no están en zona peligrosa También Y también es O sea Obviamente Todas estas zonas De Onsen Se vieron muy afectadas Por el tema De El tema de la radiación Que ya todos Lo juntan en la misma bolsa Pero bueno Por ejemplo Fuchi y Ricardo Con mi hermano Fueron a trabajar Ahí en Fukushima Y estaban Cerca del límite Pero en zona segura Que tenían que Hacer Trabajo de paneles solares Que Que bueno Dijeron que Estaban cerca De la zona peligrosa Pero Estaban en una zona A salvo Pero Fukushima Es grande Es grandísimo Es una prefectura O sea No son Es que además No es un barrio Porque Yo estoy seguro Que por ejemplo Alguien puede llegar A comentar Ah pero ustedes Se fueron a A Okiahara A Okiahara Pero Hay Cierto yo Que también Había una diferencia O sea Nuestro objetivo No era Vamos a mostrar Un cadáver O no Vamos O vamos a A Como dices Vamos a ver A los nenes Que están ahí Este Jodidos Y que los vean todos Es como de Pues vamos a ver El bosque Porque están Estas leyendas De que Es el bosque Que no puede Funcionar La brújula No funciona Que esto y que el otro Que es cierto y que no Y que A pesar de todo Fuimos más que nada Para desmentir Exacto Fuimos a desmentir Y más que nada Decir eso Saben que Porque yo sé Que mucha gente Viene Y te dice Ay es que Quiero ver El bosque No O sea Está lejos Es difícil de llegar Para que chingados Pero este chavo Por lo que me platicas Pues se ve que es más bien El morbo El puro morbo Sí O sea No porque también Viene a Japón Y donde justamente va Es al bosque Va también a Bokibajar Qué bueno El Bokibajar A nada No muestra Por suerte No hay nada Habla un poco más De lo que es La creencia De que hay fantasmas Es más Hay una japonesa Para mí Que es una loca Ah sí 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 Que va una japonesa Que iba Que decía Que se iba a suicidar Pero un fantasma Le dijo que no Claro Un fantasma Le dijo que no Uff Y bueno Cuando estaba Justamente La llamaron Porque como iban La llamaron Y la mina Iba caminando Para llevarlos A un altar Que hay ahí Que yo ni sabía Que había Y cuando estaba Caminando Empiezo a sentir Un ¿Qué haces? Se está metiendo En una bolsa Ya me voy Cuando está Caminando Adelante De ellos Y llevándolos Dice Que hay un fantasma Que la está molestando Y que se le puso Se lo había puesto En el hombro En los hombros Ya ahí Me di cuenta Que la mina Era una Un chifle Dice Sí Se está metiendo En la bolsa ¿Qué hace doctor? En la bolsa Detrás de Fuchi Sí Quiero el olor A Fuchi Ah Gracias Pero bueno El punto es que Este chabón Va al morbo ¿Por qué hablamos De ese chabón? Una conversación Llegó a la otra Empezamos A asajar a Shoko No Empezamos a hablar De lo que es La Katrina Y él sacó El tema del chabón Que iba a México Ah Sí, sí, sí Que iba a México Hace sus tonterías Voy a contar algo No puedo decir muchos datos Porque es algo que Hay una persona directa Que me lo contó Que trabaja en televisión De acá Que en un programa Donde muestran Documentación De fantasmas Esas cosas Se fueron a Creo que fue Paraguay El programa es japonés Trabaja en televisión de Japón Televisión de Japón Y mostrando Documentando cosas De fantasmas De cualquier país Se fueron a Paraguay Y creo que buscaban Un fantasma Leyenda urbana De Paraguay Y el tema es que No encontraban nada Así que pasó Un tipo Paseando a su vaca Y le dijeron Que le iban a dar plata Para que les preste la vaca Y el tema es que Bueno Le arreglaron Llevaron a la vaca Ahí en un bosquecito Digamos Y la pusieron de frente Y así Como haciendo De cuenta Que recorrían En el bosque Haciendo un paneo Así Más o menos rápido Y solamente Eso usaron Decían que En el paneo Se vio la cabeza De una vaca Que era algo relacionado Al fantasma Ay por Dios Así que para que sepan En Japón también Hay ese sensacionalismo Barato Los problemas especiales Fantasma que hay No te crees nada No te puedes crees nada Si son todos retruchos Boludos Si se ven El único creo que Más o menos Que llegó a algo serio Era cuando iban a Visitar un hospital Abandonado Que encontraron Un fantasma Y que la periodista Se suicidó Al poco tiempo No sé Que tuvo Le terminó Con problemas No me lo sabía Terminó con problemas Psicológicos Después de visitar Después de visitar El hospital abandonado Encontraron Fantasmas Bueno pero ahí Ya es un poco creíble Porque en tanto Escuelas Hospitales O lugares Donde hay mucha gente Y más si es un lugar Que hay gente enferma O sea la energía De esas personas Si hay gente Que se murió ahí Esa energía Queda ahí Y eso es Súper Creíble Que sí Que vayas a escuchar Un eco De una voz Pasada O algo Que vuelve Porque esa energía Residual Que queda De esa persona Entonces es más creíble Y es más factible Que puedas encontrar algo ¿No? En una escuela En un hospital En un hospital Sobre todo Porque justamente Hay energía Pero en el campo Con una vaca O sea No Eso ya es Pasado de trucha Y tienes que tener Mucha suerte Para que te aparezca algo Porque Un fantasma De cuerpo Completo No te va a parecer Así como muestran En las películas Y en la televisión O sea No es difícil Es muy difícil Inclusive Fíjate que yo El otro día Me puse a ver Otra Porque yo era muy fanático De los X-Files Ah sí Y están Están en Amazon Prime Y yo dije Uy Los X-Files Y me puse a verlos Y después de que me aventé Otra vez la primera Y segunda temporada Dije Esta serie Sin iPhones O sea Con un iPhone Ya valió madres Toda la serie Toda la serie Porque Cada que les pasaba Algo raro Foto Video Y ya Con eso ya tienen Toda su finche evidencia Que necesitaban Pero pues ahora Inclusive por ahí Había leído Un estudio Por ejemplo Que decía Que a partir De que empezó A ver Fotografías Con los celulares El número De avistamientos Y de gente Secuestrada Por esta teléfono De ovnis Y de Iba en declive Porque Ya lo tenés Como a comprobar Porque ya todo el mundo Es como de Ah pues si lo viste Debes tener Cómo hacer Una moto Bueno mira Un ejemplo Que nada que ver Pero Siempre das ejemplos Que nada que ver Pero bueno Se me pasó por la cabeza No Viste American Horror Story Sí La primera temporada Sí Que se basa en una casa Nomás Sí Bueno Toda la primera temporada De American Horror Story Nosotros decíamos Si estuvieran Los Winchester De Supernatural Es un solo capítulo En un capítulo Se soluciona todo Sí 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 Un poco de sal Escopetas con sal Hierro Y ya está Se terminó No pero es que además A mí A mí no me gustó mucho Además Leía un capítulo De relleno barato Sí A mí no A mí no mucho No me gustó mucho American Horror Story Precisamente por eso Porque o sea Pero es la primera temporada Nomás La Es que bueno La primera temporada Yo la vi y dije Esto es una de la novela Pero con fantasmas Sí La primera temporada De horror no tiene nada La primera temporada es mala Para mí es mala O sea Porque si me dices horror Es porque me voy a espantar O va a haber algo Que casas pero Bueno Pero desde la segunda temporada Es muy buena Lo que pasa es que Una temporada es una historia Cambia de temporada Y los actores La segunda La segunda sí la vi También la del hospital La del asilo Esa a mí sí me gustó Fíjate Muy buena Esa a mí sí me gustó Porque se me hacía más de terror Que todo lo demás La historia era interesante En serio A mí me gustan mucho Las películas de terror Tipo No sé Texas Chainsaw Massacre O La Casa de los Mil Cuerpos O así Pero después de que viví El tiempo que viví en California Te juro Que me gustan más Porque las pienso Y digo Es que esto sí puede pasar O sea Tú vives en Los Ángeles Y eso Y no pasa nada Pero Te sales manejando En Los Ángeles Media hora En la carretera No hay nada Y de repente Y hay partes Las que vas caminando Por ejemplo Entre Los Ángeles Y Fresno Te vas en la carretera Y maizales A tu alrededor Puros maizales Y ves una casita A lo lejos Claro Y sigues manejando Y yo me pongo a pensar Te puedes encontrar Un Cletus loco Y ya Yo me puse a pensar Siempre que me tocaba Manejar de noche Por esas rumbos Y dije puta Que no se me despido O sea Si iba así con puta Por favor Que no se joda el carro Que no se joda el carro Porque sí O sea Y no hay iluminación Y nada Todas las zonas Son muy afiladas Entonces sí O sea Me puse a pensar Dije Por eso es que Los gringos Tienen este tipo de historias Porque sí es Bastante creíble Bastante creíble Tienes barrios completos En Estados Unidos Que son todos Cletus Que no entra la policía Entonces sí Esos lugares Como Si te metes ¿Cómo carajo Salís? Si ellos te tienen No Y yo me acuerdo mucho Porque pues ves Que hacía mucho trabajo De apoyo a migrantes Y eso Me acuerdo un día Que fuimos Hay un poquito de mugicha ¿Querés? Precisamente sí Este A ver una comunidad Y ya regresamos de noche Iba yo Iba con la cónsula Encargada de protección Y a esa cónsula Además también Se le ocurrió Cada quien Era muy buena Ella era muy buena persona Pero sí Como que de repente Íbamos manejando Y me dice Como que ella viendo La ventana Los maizales Y dice ¿Te imaginas? Ahorita aquí podría haber Un cabrón Violando a una niña En medio de los maizales Y nadie se da cuenta Y yo No Dije No mames No digas A estas horas O sea No es el momento Pero la realidad Es que sí O sea Como tú dices Un cletus Un Un Así los encuentras Fácil Fácil Un don paleto Por ahí Sí Y aún si Aunque tuvieras Un iphone Lo que sea Y pides ayuda ¿Cuánto se tardaría En llegar a alguien? Aparte En esos lugares Así Tiene señal Porque encima Tampoco hay lugares Estos teléfonos En lugares así Que no hay buena señal Son los peores Son los menos Sí Porque al no Conseguir señal Está buscando todo el tiempo Y se te gasta más rápido La batería Y vos sabés Que la batería De esta es una poronga O sea Son mucho peor Tener un teléfono de estos Que un No sé Un Nokia Un Nokia 1100 Y da bronca Porque según los años 70 Estamos en el futuro Y a esta altura Los teléfonos Deberían La batería Debería durar un mes Sí Sí Años 70 Predijeron mal El futuro Años 50 y 60 También Sí Decían que los teléfonos Se iban a hacer Se iban a poder Hablar con Mirando la otra persona A través de De imagen Y no sé Cuántas cosas más Y las baterías Iban a ser eternas ¿Qué? Es que A ver A ver Señor iPhone Señor Samsung Sí Ya dejen de ponerle Mamas O sea Sí No y tampoco Hay skateboladores Sí exacto O sea Ahí me engañaron Hay dos cosas Que tienen que Ya Así con esta forma Con los programas Que tienen Ya están bien Ya necesitamos que Ay es que le pusimos Medio centímetro más A la Me vale madres Una pinche batería Que dure Eso es lo que necesitamos Y bueno Lo que pasa es que si no Tiene que ser radioactivo Y skateboards Y que no se prende fuego Mi hermano y yo Porque veíamos muchos programas Así como de tipo de De los cazafantasmas O sea Pues no No los cazafantasmas De los De los De gente que si va así Pero a mí Lo veíamos Nosotros Eso se ve súper falso Y no sé qué Ahí se ven los hilos Sí Se ven así Mira se ven los hilos ¿No? Este Y decíamos Que estaría padre Hacer como Un programa así Tipo de YouTube Que nunca lo hicimos De ir a todos esos lugares Pero Tratar de buscar Explicaciones científicas ¿No? De por qué O sea Es que que en esta casa Dicen que se te aparece el diablo Y pasa esto ¿No? Que si nos pasaba algo así Era como de Ah pero mira Vamos a ver qué pasó Y checar Y a ver Seguramente es porque El viento hace algo Pero Me acuerdo que me dice mi hermano Mira Eso está muy padre Pero qué tal si de 100 Nos toca una Que no sé Nos sale una cabra Que habla algo así Que no podemos explicar Cágate cabrón Sí De hace momentos Si me cagaría No lo niego O sea De todas las exploraciones Que hicimos nosotros Hubo En la del Pueblo este De mierda Que fue Lo peor que me pasó En Japón Porque O sea Yo en Argentina Hablando Sinceramente Era de por ahí Sentir alguna cosa O ver alguna cosa Vivía en una casa antigua Y Y como que Había energías Locas ¿No? Para decir de alguna manera Y Y cuando llegué a Japón Lo dejé de sentir Automáticamente No vi más nada No sentí más nada Y yo me olvidé completamente De todos los que Yo había vivido en Argentina Y lo más cercano Lo más cercano que fue Que vi Que vino Que escuché Fue la vez que fuimos A ese Pueblo de Yocosca Pueblo de Yocosca Que escuché a una señora Que me hablaba Y nunca apareció la señora Y yo estaba Y yo estaba alejado Con la cámara Sí Él estaba alejado Y yo estaba sacando fotos Y eso fue Lo único que Que hasta ahora De los lugares que fuimos Que supuestamente Están embrujados Que supuestamente Hay cosas Que supuestamente Fue lo único Que escuché No vi nada Y aparte Siempre vamos de día Eso también tiene que ver ¿No? Tal vez no Tanto O sea Si algo te va a parecer Te va a parecer O sea Nosotros De paso quiero aclarar De que Muchos dicen ¿Por qué no se animan Ni de noche? No es tan fácil No es tan fácil Aparte es peligroso Es peligroso Es que nosotros No hacemos exploración urbana Más que nada Por una cuestión de El tema logístico Es muy difícil Nosotros tenemos Un día libre a la semana Que es el domingo Ya a esta altura Los lugares abandonados Que hay Para recorrer Son bastante lejos Son pocos Y lejos Y el tema De estar de noche Tenemos que estar O sábado a la noche O domingo a la noche Domingo a la noche No porque tenemos que trabajar Porque el día del centro Ya primero que de día Ricardo se lastimó Hay Ya movilizarnos En un lugar Que ya está abandonado Que se puede Derrumbar Ir de noche Que no ves bien Ya de día No vemos bien Porque son lugares Que no hay luz Que no corre aire Que está cerrado O sea De noche es mucho más peligroso Es peligroso No por una cuestión De creencia fantamal Sino por Físicamente Además de que Yo estoy muy seguro Que si Algunos lugares Tienen seguridad De noche Es cuando más Atención Sí porque Tienes que llevar Linternos Entonces O sea Llamas más la atención Pero bueno El tema es que Nosotros no recorremos De noche Por una cuestión Más que nada De que Nosotros no vamos a hacer Una investigación Espiritual Por así decirlo No pues es porque Nosotros vamos Por el lado curioso De ir Y curiosear el lugar No y aparte A mí me gusta Por ejemplo Sacar fotos Me gusta ver cosas Abandonadas Y yo quiero ver las cosas Claro Que lo posible se vea Están ahí Y me encanta verlas Es lindo verlas Muy interesante Muy interesante todo Sí, sí, sí Las fantasmitas Las fantasmitas Y todo No, aquí nunca he tenido Como nada Así Otra vuelta Que bueno Eso puede ser cualquier Puede ser una loca Yo me iba a trabajar De noche Y yo voy siempre Con música A todos lados Iba en bicicleta Y en una se me cortó La música Porque no es que Se me cortó De repente Sino es que Termina la canción Y empieza otra En ese momentito Que se termina la canción Hay un silencio Y escucho una mina llorando Y justo estaba pasando Por una escuela Un llanto medio raro Fue una cosa Como un cajido Fue Y yo seguí de largo Pues dije Ay, no vaya a ser Que me salga una loca De acá Y salga con un cuchillo Que acá les encantan Los cuchillos Sí Y me acuchillo Y seguí Obviamente Y me fui a trabajar Aparte tenía que ir a trabajar Y eso fue de noche Porque yo cuando llegué Trabajaba de noche Y fue lo más loco A mí lo más que me pasa Es que cuando Tengo que caminar De acá O no vaba A mi casa Tengo que pasar Siempre al lado De un cementerio Un callejón Y nunca me ha pasado nada Salvo una vez Que no sé por qué Sentí como que Me estaban viendo Es en serio Como que iba caminando Y pasó como así Se va a ir Pero así Como un aire Así como medio frío No, pero vete Que cuando Es Y como que sentí Dije Así como que Voltigo Siento que me están viendo Bueno, ya me voy Y ya Pero realmente Sentí que te miran Es siempre O sea Cuando vas por la calle Sentí que te están mirando Y te dan vuelta Sí, exacto O sea Puede haber sido Nada más que Mi yo Mi ansiedad O que de verdad El vecino Porque justo O sea Pues ves que Los cementerios Aquí están en medio De los barrios Entonces pues Pude haber sido Un vecino Que te estuviera viendo De verdad Acá a la vuelta mismo Tenemos dos cementerios En el barrio De esquina Hay algo que Lo que quiero hablar Porque me acordé En la Sahara Yoko Hubo un video Que una vez que hicimos grabar Dos veces intentamos grabarlo Y las dos veces Tuvimos que cancelar el video Apagamos la cámara Borré los archivos Porque no iban a poder usarse Es que nosotros Bueno Nosotros dos por lo menos Queríamos mucho Hacer un video De hablar sobre Asesinatos Famosos de Japón Asesinos famosos Es un tema interesante El tema es que La primera vez Que lo íbamos a hacer Fue una vez Que hicimos el video De El en vivo De YouNow El especial Low quality 4 De 180p De celular Que estuvimos haciendo tiempo Mientras Jin Venía de trabajar Y el tema es que Cuando Jin llegó Ricardo ya estaba Muy borracho Y no podía hablar Y ese día quedó solamente eso Y no No se puede Y además estaba Dos horas para decir Tres frases Estaba muy borracho Y después Otra vez que quisimos Grabarlo Habíamos grabado un video Y después íbamos a hacer El de asesinatos famosos Pero para el segundo video También Ricardo Estaba muy borracho Y encima empezamos a grabar Y el groso decía ¿Ecaso? Este asesino Mató 40 personas Y así No No Aparte ya Fuchi y Jin Mucho no le gustaba Ya no No quieren saber Es más Fuchi dijo Cuando hagan el video De los asesinatos Yo no vengo Ok Porque la idea Era leer un poco Sobre estos asesinos Y hablarlo Un poco informado ¿No? Claro No tan De lo que sé Del momento Y Claro Yo había estudiado Odiado y todo ¿Entendés? Y estaba muy entusiasmada Con el proyecto Que nunca se hizo Sí Hasta tenía Hasta tenía Eh Puede ser Digo yo A mí no me da pena Pero lo que pasa Que hacerlo ahora Yo no No Y además Otra vez No 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 Hoy mismo No Pero yo digo No otra vez planearlo No digo Así que Vamos a hacerlo Con lo que sabemos No Yo no Yo no A mí no me sale Así De nada No Porque ahorita Yo no tengo Nada de informe Si tengo que Acuérdate Yo estoy haciendo Un doctorado Tengo que aparentar Que sé De la gente Si me veo Muy estúpido Entonces Ya si tienes doctorado Porque por ahí Dicen que el doctorado No quita los pendejos Claro Bueno para una próxima Entonces Para una próxima Pero si Lo podemos planear Con gusto Si Y elegís Los temas O sea Podemos hablar de eso Podemos hablar de otros temas Por ejemplo Creo que ya hablaron De yokais Pero por ahí también Fíjate que otro día Encontré un libro Que se llama The Dark Side of Japan Así que habla precisamente Como de varias tradiciones No solo de yokais Habla de yokais Habla de como De algunos cultos Así como Que hubo Enedo Así como de brujería Y cositas así Uh pero acá La brujería es fuerte Si Y eso también También se puede hablar de eso Y que es interesante A mi me gustaría ir mucho Al templo este De las brujerías Que hay Eso es Sería interesantísimo Es que Muchísimo Claro porque vimos Una vez en la tele Un programa En el que recorrían Va recorrían No sé Iban a un templo Que estaba muy alejado De la civilización No había estaciones De tren de cerca Nada Y era un templo Donde la gente iba Específicamente A pedir deseos malignos Claro O sea pedían Que Pierda el hijo Las tablas de madera Donde se piden deseos Pidiendo que Se muera tal persona Que tal mujer Pierda a su hijo Ah cabrón Es una cosa muy mala Ah cabrón Bueno pero es que En todos lados Tiene que haber Si en todos lados Siempre hay Que el que hace La brujería mala Que le echan mal Pero no Ese lugar Pero ese lugar Se ha de ver Que tener una mala vibra Pero de que ella Lo que pasa es que Ahí por ejemplo Si nosotros fuéramos Tendríamos que ir No además era lejos Muy lejos era No 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 O sea Imposible ¿Dónde? No me acuerdo Pero me acuerdo Que esa vez mostraron En el mapa Y era una zona No pero después Pero sabes que No debe de ser el único Debe de haber más No obvio Obvio Porque Es lo mismo Es como por ejemplo Mucha gente viene aquí Al este Al Al Festival de la poronga Ah si No de Canamara Canamara Pero hay muchos templos De la poronga No es el único Ese es el más famoso Porque es el más cerca De Tokio Claro Pero en realidad Había templo De tetas De conchas Si también hay uno De esos Bueno y el Y el otro Canamara Que era un pene Madera gigante Si 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 Ah de hecho Hay uno Cerca de Bueno cerca De como A unos Cuarenta minutos En tren De donde vive Gifu Yo fui con el Y ahí tenemos un video Ah creo que es el mismo El que tu dices El que tienes La de madera gigante Y ahí van de Y regresando al tema original Que era eso Pues digo No se si estén a favor En contra de la pena de muerte Pero Ese cabrón Se pasó de lanza Así que Pues ya le tocaba Merecido Completamente Tuvo la suerte De vivir 20 años 20 años Más que mucha gente Que daño a él No tuvo este esfuerzo Así que Además le dio Un mal concepto A la barba Y pelo largo Si Si Le dio mala fama Al pelo largo Y la barba A mí me hubiese gustado Ver una foto De la actual Eso es lo que no hay Porque además Fue una cosa De un día para otro Ni siquiera Hoy se lo ejecutó Y todo el mundo Estaba Ni siquiera Mañana se lo va a ejecutar O la semana que viene O que se decidió Eso también Porque quien sabe O sea Es que está muy bien Porque es para prevenir Cualquier cosa Que pueda llegar a pasar Que nadie quiera venir A evitarlo No saben Porque uno O sea Era dueño de una secta No y además Lo que te decir No y aparte creo que todavía Tenía seguidores O no Debe de tener seguidores Seguramente O sea es como todavía Ahorita hay gente Que sigue idolatrando La figura de Charles Manson Seguramente que todavía Por ahí hay algún loco Seguidor de ellos Ah otra cosa El otro capítulo que vimos El asesino este Que era Que le gustaba Cogerse a los muertos ¿Cómo se llamaba? El rubio Medio pintón Ah no me acuerdo el nombre Uno shankyu Si Que hay gente Que va Que los idolatren Si seguro Seguro No sé idolatrarlo Pero fanes de la historia No Idólatras también Si Hay gente que se pone No sé por qué La verdad que los ponen Como en un Pedestal En un pedestal Y de ahí es donde De repente sale la idea De los copycats Y eso Que quieren Porque lo están Este Siguiendo su imagen Digo Charles Manson Todavía tiene seguidores Queda claro que Este hombre Debe seguir Teniendo seguidores Pero fue muy loco O sea de repente Yo estaba en el trabajo Y en el trabajo Uno Le son el celular Porque tenían No sé Alguna noticia Que le llegó Y dice Ejecutaron ¿Ejecutaron a Sahara Yoko? Y yo me quedé ¿En serio? Wow Yo también iba Iba en el bondi Y de repente Pero además Eso fue algo Que nadie esperaba No Y ejecutaron a Sahara Yoko Y ejecutaron a Sahara Yoko What? Dije yo Mierda Y me puse Como contenta Pero al mismo tiempo Como que te agarra Viste una Espera Creo que en ningún momento Explicamos A Sahara Yoko Era el dueño De la secta ¿Qué cosa suprema era? Este... Ay se me fue el nombre Pero Ah El Aum Shinrikyo Bueno Ese es el nombre El nombre japonés El Aum Shinrikyo Que sería Es que supone Que es una mezcla Como Si exacto Lo que yo quería Es como los iluminados Como si sería Y es una mezcla De budismo Con taoísmo Como que se agarró Un poquito De todas Y otras cosas Fusión Una fusión Solo que en vez de cocina Agarró religiones Pero ¿Sabes que Lo que estaba bien loco? Que el wey decía Que podía volar Si Es en serio Y que se ponía Como en posición Así como de yoga Y que según esto Hacía eso Y que volaba Pero Lo peor es que la gente Le creía O sea para mi sería De ah puedes volar Así A ver hazlo Ahorita aquí enfrente De las cámaras O sea Y no Y la gente le creía Y hasta por ahí Hizo un anime Dentro de su secta Si había un anime Este O sea no era como Que salió en la tele Era para mostrarlo Dentro de su propia secta Porque llegó a tener Muchísimo dinero Y el pagó Esa producción Y pagó la producción De varios videos Si tenías helicópteros Si Helicópteros Tenías Tenía bazoca Tenía armas Ah si Porque además Cuando fue todo esto Que querían Tomarlo de la secta Resistieron Los hijos de puta El tipo El tipo era el dueño El líder De una secta religiosa Que fue lo del famoso caso Del Gazarin En el metro de Tokio Que bueno Murieron Murieron muchísimas personas Y muchísimos más Que quedaron dañados Que ya no Creo que era Más o menos Como 100 personas O más Que quedaron Con Con algún tipo De salud Pero muertes directas Por ese día Creo que eran algo De 30 personas Ahora también Creo que En parte También Como Se dieron Como cuenta De que estaba pasando Esto De lo del ataque Es que Uno de los miembros De la secta Esta Que estaba encargado De hacer Por ahí había leído Que estaba encargado Como de poner Las mochilas Con las bombas Del Gaz Era médico Ah si Y entonces Ya cuando estaba En el tren Como que le entró Un poco El chale Pero pues yo Juré que iba A curar gente Y no Como Que estoy haciendo Aquí Y eso De cierta manera Creo que Retrasó un poco Todo Para que no fuera Tan grave Como pudo haber sido Porque estaba planeado Para que fuera Y además En los últimos años Se encontró A varias personas Que trabajaban Para él Que Mike está Por años Estuvieron en todas Las comisarías Las fotos De las personas Buscadas Porque si uno Pasa por una Persona más buscada Si bueno No se si el año pasó Pero hace menos De 5 años Bueno no se si el año pasó Pero encontraron A 2 personas 3 no eran No se Pasa que fueron Años diferentes Lo gracioso Que uno Lo encontraron En Tsurumi Acá en el barrio Ah si Y otro fue en Kawasaki El barrio de al lado Fue loquísimo eso Que bueno Fue una super noticia Porque parece que hubo gente Que reconoció A estas personas Que eran buscadas Que trabajaron Para Sahara Yoko Y fue una super noticia Una mujer y un hombre Si En años diferentes Pero muy cercano Ahora vos te das cuenta Eso si es algo De reconocer Que pasa el tiempo Y acá igual Y se lo sigue buscando Se lo sigue buscando O sea Ahí Ahí si Porque en Argentina Puede pasar el tiempo Ya se hubiera desaparecido Porque en las comisarías Se ven póster De las personas Más buscadas De Japón Si hay algunos Que creo que siguen Desde los 70 De los comunistas Y esos tipos Pero una Una cuestión Que yo quisiera Remarcar Que si es importante No se por qué Pero hay muchos cultos En Tokio En Japón No Tokio en Japón O sea No solo Sin Rikyos No Distinto Están los del Happy Science O sea Hay mucha gente La Soka Gakkai Que también es un tipo De culto O sea Hay muchas No sé Si una necesidad De la gente Por creer en algo O qué es lo que hay Pero de verdad Si hay O sea A pesar de que Gran cantidad De la gente Japonesa Si tú le preguntas No Si tiene religión Te van a decir que no Porque solo hacen Shinto O algún tipo Del Que son religiones Bastante liberales Por así decirlo A pesar de eso Hay un gran número De cultos Claro Entonces yo pienso Que si hay como Entre esa soledad Porque la verdad Es que si es cierto En Japón Puedes vivir muy solo Sí Se vuelve Te genera como Esa necesidad De formar parte De una comunidad O sea Yo no pienso tanto Que sea más Por creer en algo Sino porque Al momento de unirte Ese culto Ya eres parte De una comunidad Y precisamente Esa falta De que hay una comunidad De que por ejemplo Tú puedes vivir En el mismo departamento Diez años Y no saber Quién es tu vecino Esa carencia De comunidad Provoca que la gente Caiga en estos cultos Y que les dé su dinero Que les dé sus casas Que O que 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 acaben pensando Que hacer una atrocidad Como lo que hicieron Con el Gazarin Sea algo Beneficioso Beneficioso O que sea realista Porque ellos Lo que creían Si no me equivoco Es que Iban a adelantar El fin del mundo Entonces era como Nunca supe muy bien Cómo era el tema De por qué Creo que tenían Alguna cuestión así Casi casi como De se va a acabar El fin del mundo Y son algunos elegidos Y bla 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 Es una lástima Porque a mí Por ejemplo Algo que me gusta Bastante de Japón El tema de la religión En Japón A mí me gusta Porque Son religiones Que no son invasivas Con las personas Claro Son liberales Digamos O sea No te dicen No hagas esto No hagas aquello Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Simplemente uno puede Creer en lo que quiere creer Y es más Si querés Rendir culto De una forma Bastante sana Puedes elegir Por qué lado Porque el sintonismo Es algo Demasiado amplio Hay demasiados dioses Claro Y además Hay como una Estructura básica O sea Que está Materasu Están los dioses Los kamis Pero el problema Es que como es una religión Espiritista Todo puede ser un kami Claro Ah mira Algo que por ejemplo Estaba en el documental este De los barbecues Cuando van a Japón Se basan más En el tema del carbón Que acá se hace El carbón vegetal Que es el carbón hecho Con árboles Y por ejemplo Los que fabricaban El carbón vegetal El tipo decía Que bueno Por lo que yo creo En cada árbol Hay un dios Por lo tanto O sea El tipo lo que mostraba Era el respeto Por su trabajo Y por los árboles Que talaba Para hacer el carbón Claro porque Está bien Estoy matando a un dios Pero soy consciente Del valor que tiene El dios que Se deja sacrificar Por mí Para que pueda Trabajar Y que haya De hecho Inclusive por eso Si tú vas por ejemplo A Tsukiji Tienen un templo Que está dedicado A los peces A las ballenas Y cosas Porque es No dije ballenas A los peces Tienen un templo Está dedicado Como a los peces Y cosas así Porque pues es precisamente Lo que les da de comer A la gente De ese De ese Mercado Pues de ese lugar O sea De Japón Pues precisamente O sea para mí Es algo muy lindo Porque la religión Te hace valorar Absolutamente todo Te hace valorar Completamente Todo lo que hay Y a otras personas Porque finalmente Todos nosotros mismos Podemos llegar A si haces Al un acto Lo suficientemente Este Grande O beneficioso Te puedes Puedes Tú mismo estar Volver Tunkami En un templo O sea Que hay Templos dedicados A personas Que hicieron algo O sea Meiji Jingo Por ejemplo Creo que es el más Más claro Al emperador Meiji Porque él fue el que Dirigió la revolución Meiji Pero un ser humano También puede ser Parte de los Kan Entonces Todo eso Está muy padre Pero precisamente El hecho De que en el Japón Moderno Se haya perdido Ese sentido de comunidad Porque dentro de Shinto No se niega El sentido de comunidad De hecho yo creo Que la religión de Shinto Es de los pocos actos Que te fomentan Mucho Lo de la comunidad Lo de tener El templo en el barrio El matsuri Los somikoshis Eso te genera Un sentimiento de comunidad Pero es de las pocas cosas Del Japón moderno Que te siguen generando Al menos En las ciudades grandes A lo mejor En un pueblo más chico Pues sí No todo el mundo se conoce Pero en las ciudades grandes Es difícil Que la gente Siga teniendo Ese concepto De ser parte De un barrio De ser parte De algo Y al carecer Ese sentimiento Es muy fácil Que caigan En este tipo No sé que es un tema Porque el matsuri Es algo muy del momento Es muy pasajero Claro Es como ponerle Que en navidad Está bien Vamos a cantarle Villacicos A la puerta del vecino Pero nada Es ese día Se canta villacicos Pero después El resto del año Nada Ni te conozco Ni te conozco Claro Son como los nomikai De trabajo Salir a tomar una Dos veces al año Para conocerse Serse amigo Pero después El resto del año Sigue siendo Y por ahí Esa es la falta De sentimiento Que hay Por ahí Con la gente De no No aferrarse Tanto al sintonismo Es que también Es eso raro Porque por ejemplo Ahorita que ya Estoy trabajando En una MPO Hasta se me hace raro Porque platico mucho Con mis compañeros De la oficina Pero se me hace raro Porque antes Estaba trabajando En una consultoría Y salvo a mi jefe Directo Y mi equipo Con el que trabajaba Directamente Que mi jefe Era el único japonés Todos éramos extranjeros En ese equipo Este Con alguien más De la oficina No tenía ni idea De quién era Ni nada Y en esta oficina No sé por qué Pero al menos Tal vez porque soy El único extranjero Pero todos me hablan Eso sí puede ayudar Mucho Entonces eso Como que te alivian O sea Te hace sentir Más Parte de Que Como un Alejado Pero en general Es eso Yo siento que Mucha gente Se siente Inclusive Aún como Una cosa que yo Siempre les digo A la gente Que me dice Es que Me quiero ir a Japón A estudiar O eso Mira Independientemente Si aprendes el idioma Independientemente Si consigues una Eso es parte de Eso es Y muy importante Puedes vivir Más de seis meses Tú solo Sin que te entre Nostalgia Sin que te entre Ay es que extraño A mi mamá Es que no he visto A mis amigos Es que esto Entonces no tienes Ningún problema Si al Si no puedes Si estás muy acostumbrado A estar siempre Con tu familia Estar siempre Con tu gente Y eso Y te entre El sentido De ansiedad De soledad Híjoles Porque aquí Pasas mucho Tiempo solo Si los japoneses Es el mismo O sea Ya una vez Que están trabajando No lo ves más Si Tienes que planear Con cuánto Cuánto Anticipación Para hacer algo Si Así que Si vienen a Japón Y se sienten solos No se metan A un culto Por favor Pueden terminar Entre los más bocados De Japón Lo dicen de broma Pero es en serio O sea A mi esos del Happy Science Me dan No sé Dios Y son Y en Yokohama Tienen un edificio Bien grande Los del Happy Science La vi una vez Que me equivoqué De bonde ¿Qué es el Happy Science? Es como Es que no sé exactamente Qué tipo de creencia tengan Está Por lo que yo he escuchado Basado un poco En la Scientología No es Scientología Pero está basado En eso Y Es un culto pues Es otro culto Pero tienen dinero Pero hasta Los Obvio Obvio Pero vos tenías Tendrías que haber visto El templo Que vi yo Ah La vez que te equivocaste De bonde La vez que me equivocé De bonde Pero es un edificio Altísimo Sí Así estaba En la vida Te juro Y era de noche Por más que sale foto O video No se iba a ver una chota Entonces dije No Esto tengo que venir Un día Tengo que fijarme Dónde está Y tengo que mirarlo Necesitamos tomar Todos los colectivos Que salgan De la estación Para encontrar Cuál es El que iba Yo creo que si le pones En Google Maps Happy Science Inteligente Yo era más Tradicionalista De juntarse En una plaza Ya modernizaste Pero bueno Bueno ya sí Ahora sí Hablábamos Dos horas de video Bueno Estuvo muy interesante Muy bueno Muy interesante Muchas gracias Y yo sé que va a haber Muchas quejas De dónde está Ricardo Dónde está Jim Bueno Es que hoy No podían La semana que viene Tampoco Y dijimos Bueno vamos a llamarlo Edgar Que hace mucho que Porque también Mucha gente pedía Por ahí Claro Claro ¿Qué pasó con él? Pero por qué Tiene que haber pasado algo Que se pelearon Pero por qué Tiene que pensar Que por qué La gente Cómo le gusta Inventarse historias De que No Como que se pelearon Se pelearon Igual que con Mara Lore nos encontró Besándonos Lo que no saben Es que Lore Estaba dirigiendo La porno A ver Naka Y ahora te pones De perrito Y con Mara También Por ejemplo Siempre hay gente Pidiendo por Mara Mara En dos meses Se muda A Shizuoka Si está por casar Todo Y bueno Y trabaja los domingos Así que No fue día No se puede Y por eso Nosotros en verano Estamos grabando mucho Nihon Vlog Porque no queremos salir No es que no La verdad es que yo No tengo ganas De retirarme En la calle Creo que desde el primer año Del canal Dijimos Capaz que en esta época No va a haber videos Porque es verano Y no queremos salir Y nunca cortamos Los videos Siempre salieron Mal que mal Siempre salimos Es que lo que pasa Que no hacíamos Tanto Nihon Vlog Era más de salidas Al principio Entonces Por ahí pensábamos Que a la gente No le iba a gustar Nihon Vlog Además de todas formas El Patreon El Patreon no anda muy mal Así que no salimos Y con la visita De Ricardo Bueno Queríamos que no tuviera gastos Y bueno Todo lo que Con el tiempo que él vino Que salimos a comer Y todo eso Bueno Se lo pagamos Todo con Patreon Nosotros también Estamos sin plata No le podíamos bancar Con nuestra plata Y nosotros lo bancamos Y además bueno Como habrán visto Ya a esta altura Bueno A Ricardo Le dimos un poco de plata Que era de Patreon Para que bueno Porque él se iba sin plata Se iba sin nada Así que hicieron No y además Le saltaba Cuando fue a cancelar El seguro de salud Y esa cosa Le dijeron Ah pero tenés una deuda Fantasma Acá Tenés que pagar Y yo se quedó ¿Qué? Pero eso no lo pagué No hay una cosa Que no pagaste No sé qué Y lo cagaron Con el tema de impuestos Y encima Que tenía poca plata Se la sacaron Lo del gobierno Mal No De hecho a mí me pasó En principios de año Que fui precisamente A renovar mi Ah porque como soy estudiante Puedo pedir que me hagan Un descuento del seguro Pero Tienes que ir A que te lo pidan Porque si no lo pides Te chingas Y bye Y ya te jodiste todo el año Y pagas Completo Entonces ya fui Y dije No soy estudiante Y no sé qué Me dicen Ah sí muy bien Entonces esto descuento Oye pero debes Del año pasado ¿Debo? ¿Cuánto debo? Como 20 mil yenes De puta madre Bueno Pero en ese momento Si tenía dinero Pero Claro Cuando andas Este 20 mil yenes Es mucha plata 20 mil yenes Es mucho Y aparte Para algo Que no usas Encima No es algo Que dices Bueno Son 20 mil yenes Pero 20 mil yenes Que me compre Carne de Costco Voy a comer Pero bueno Pero bueno Nosotros estábamos Hace años Que estamos mal de plata Porque nosotros Antes vendíamos Cosas por internet Hubo un bloqueo De importación Y el tema Es que nosotros Mandábamos cajas De 20 kilos Que sale 30 mil yenes El envío Por avión Porque el servicio De barco Se había cancelado Mandamos 3 cajas De 20 kilos Que eran Casi mil dólares Llegaba 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 ya Y teníamos Otra caja Que si o si La teníamos que mandar Mandamos otra caja Porque ya habíamos Comprado la mercadería La mercadería No se podía sacar Estuvo clavada Por meses Nos devolvieron Y tuvimos que pagar Multa Porque devolvieron Las cajas Y después Encontramos Contactos de aduanas Y tuvimos que Volver a mandar Y gastar otros Más de mil dólares En envío Y para todo eso El peso había devaluado La gente había pedido Interés Por lo que había encargado Y eso nos cagó mucho Mucha mercadería Quedó clavada No se vendió Y nos costó plata Sacarlo de la aduana Y todo Y un largo Un largo lapso De todo eso Y además que bueno Pagamos mucha mercadería También Y nos quedó Yo estaba con un trabajo Que tenía mucho Yasumi Mucho franco Y bueno Cobraba poco Cobraba muy poco Sí Y el tema es que El seguro de salud No lo podíamos pagar Porque era muy caro Y estuvimos así Por mucho tiempo Y vivíamos De la tarjeta de crédito Y el tema es que fue Un Se hizo Terminó siendo Un círculo vicioso En el que solamente Usábamos la tarjeta de crédito Para vivir Para comer Y no pagábamos Y no pagábamos El seguro de salud Que era Ante caro 300 dólares por mes Y se nos acumuló Mucha deuda Y bueno Y ya llegó un momento En que la municipalidad Te dice Vení a hablar Con nosotros O te vamos O te confiscamos El sueldo Ok Fui Y les tuve que llorar Y me dijeron Que no El sueldo Te lo vamos a confiscar Nos tenés que pagar Con tu sueldo íntegro Y ellos El gobierno Tiene acceso a eso Y yo Me quedé ahí Y no sabía Qué hacer Y me quedé No me iba No te pueden echar No te pueden echar Cuando vas a hablar A la municipalidad Dijo Bueno Pase por acá Que va a hablar Con otra persona Me dice No, no, no No te vamos a sacar Todo el sueldo Por algo viniste a hablar Si no venías A hablar con nosotros Sí Se te confiscaba el sueldo Y conozco muchos casos De personas Que le pasó eso Me dijeron Mira Pero hay que solucionarlo Hay que pagar así Y bueno Me descuentan Un montón de plata Por mes Del sueldo Y eso hace que Nosotros siempre Decimos que no tenemos plata Porque bueno El gobierno nos saca Mucha plata del sueldo Y bueno Para ir cubriendo La deuda que tenemos Con el gobierno Y bueno Tenemos que ver Si terminamos de pagarlo Por ahí este año Y por ahí Desde el año que viene Por ahí podemos ahorrar Un poco para viajar a Argentina Que es algo que no sabemos Si vamos a poder hacer Claro Porque estamos pagando deuda Pero al pagar la deuda No podemos pagar La cuota actual Es que además Dice si se les acumula La deuda O sea Es como un círculo vicioso No te dejan salir de la deuda No te dejan salir de la deuda Pero pasa que Está bien Yo acepto que es algo Que no cumplí Como deber de ciudadano De pagar el impuesto A tiempo Pero bueno Mira Son cosas que pasan Son putadas Que nos pasaron Fueron Una tras otra Y se nos acumuló Se nos hizo una montaña Y nos cubrió la mierda Y bueno Y hubo un mes En el que No podíamos pagar La renovación De contrato Fue un mes De bajo sueldo Porque tuvimos Las vacaciones Todo Y bueno Unos cuantos seguidores Incluyendo el amigo Edgar Nos ayudaron Y yo pensé Que ya está Se había solucionado todo Pero no Se solucionó ese mes Claro Pero la deuda sí La deuda sí Claro ¿Qué estás llorando? No Estoy mirando la tele Y nada No pues sí Y si te vendes Tu colita por las calles Está bien Bueno No le costó mucho Igual y nos pagan Más dinero Para que dejes de hacerlo Y con eso ya Un poquito de realidad De Japón No, no todo es Sí No, no Porque mucha gente Piensa Pero si Pero si se la pasan Trabajando ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no tienen plata? Y qué sé yo Y bueno Es que no saben En todo el mes de junio Y julio No hicimos juntadas No La gente que nos escribió Le dijimos que no íbamos A hacer juntadas Porque eran dos meses En el que íbamos a estar mal Y bueno El mes que viene Agosto Para cuando sea que esto Es capaz que es septiembre No importa Pero en agosto Sí vamos a hacer juntadas Claro Porque vamos a estar Un poquitito Más tranquilo Claro La soga va a estar en el cuello Pero va a apretar Un poco menos Claro Entonces Por ahí Además extrañábamos La juntada Eso también Estos meses Encima que no tenemos plata Y que se fue a Ricardo Es como No hicimos juntadas Se siente mucha pérdida Sí Y no tenés con quién hablar Yo qué sé Se te entró dos basuras grandes En los ojos Ya ya Córtale ahí Córtale ahí Ya ya Pero no Extrañamos Se lo juntan Encima Es feo Cuando te dicen Ay pero yo los quería conocer Le dije Pues sí Pero es que a veces No se puede O sea También es eso O sea Que finalmente pues O sea Yo sé que en verano No viene tanta gente A Japón Pero Deja tú eso Pero también En parte La basura La basura Ustedes lo hacen O sea Ustedes lo hacen Con mucho cariño Y con mucho afecto O sea A mí también Cuando alguien me manda un mensaje De oye Es que te quiero ver O Algunos seguidores De Japatonic Que también mandan Es que fui a la juntada Y tú no estabas Este No seas pendejo Tú no llores Me decí que Tengo dos basuras Y vos te pones a llorar También Pero tú Ya no llores No 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 era chivo Pues sí Es todo un teatro Para sacar plata De patio O sea Yo creo que la gente Entiende que hay veces Que no se puede O sea Mira a esta altura La última juntada Que hicimos Fue el primer fin de semana De junio Hicimos la juntada Porque ya está Era el primer fin de semana Habíamos cobrado Cuando cobramos Me di cuenta Opa No vamos a tener plata Dijimos Bueno Hacemos la juntada Y va a ser la última Del mes Y vino una chica María Paz Que bueno Vino a la juntada Y además yo a ella No la quería decepcionar Porque ella había sido Patron Dejó de ser Patron Pero bueno Viajó a Japón Todo Y yo sé que es muy Seguidora del canal Ah bueno Yo ese día no fui Porque estaba cansada No pero y aparte Justamente como Estábamos sin plata Dijiste andar solo Y que sea menos gasto Claro Y estábamos mal Y ella Nos trajo unos dulces Y dijo Hay una cartita Una notita Que bueno Eso lo he hecho en tu casa Yo casualmente Esa semana Me estaba escuchando mucho Edith Piaf La cantante francesa De los años Cuarenta Cuarenta Treinta, cuarenta Y bueno La 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 vida en rosa No sé qué La vida en rosa Es una canción Que estaba escuchando Mucho Muchas veces Repetido No escuchaba todos los temas Me estaba gustando Estaba enganchado Con ese tema Y bueno Me volví a casa Y me puse los auriculares Escuchar ese tema Y veo la notita Y decía Para el viaje a Argentina Y había doscientos dólares Y yo me puse a llorar En el tren O sea Porque estaba mal No así yo también Me hubiera llorado Estábamos mal de Estábamos mal de plata Pero dice Para el viaje a Argentina Y yo dije Estas platas Necesito usarla Pero digo No la voy a usar O sea Claro O sea No, no Era demasiado digno La razón Por la que nos daba Una razón muy digna Por la cual nos daba La plata Y Pero dije No Por más mal que estemos Esta plata No la uso Y Y bueno Le dije Te prometo Que no la vamos a usar Vamos a un mundo Pero si está mal No hay problema También la plata Ayer Si usen la Dice No Quiero cumplir con eso Y después bueno Hablé con ella Y le dije Mira Yo sé que el objetivo Era Guardar la plata Para cuando vayamos a Argentina Pero Le conté la situación De Ricardo Le dije Está bien si le doy la plata A él Porque se va en bolas Le dije Bueno no Dice obvio Está re bien O sea En sí es para lo que Pues sí Es que La ayuda Es que Es como todo O sea Tenemos Mira Yo creo que la gente Tiene que entender Una cosa Cuando tú te mudas Fuera de tu país Cuando vas tan lejos O sea No tienes familia No tienes con quién Cuando tienes una bronca Con quién salir O con quién hablar O sea Cuando tienes problemas Como los que tú tienes O sea Todos aquí tenemos Alguna bronca Sí En algún momento De dinero Personal Lo que sea Y por ejemplo Si tú estuvieras En Argentina Seguro que Podrías hablar Con algún amigo O tu mamá O alguien te tira Una luz ¿No? Como decimos En México Pero pues cuando estás aquí No hay Eso ¿No? Y te tienes que hacer De tu propia familia Y Sí yo tengo familia Parientes acá Pero no No hay No hay No hay esa conexión No hay conexión Y deja de eso Porque tienes que hacer Tu propia familia ¿No? O sea mira Te digo Hace poco llegó Un primo mío De Argentina Es un primo Que conocí Cuando La última vez que lo vi Tenía cuatro años Creo Primo del lado De mi mamá Y bueno Cuando mi mamá vino De visita Vino con él Él vino a vivir Y todavía no Lo vi el día que llegó Porque llegó con mi vieja Fuimos con mi hermano Comimos Y lo vi solamente ese día Y no lo volví a ver Porque o sea No Tengo plata O sea no 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 Y Igual de todas formas Recién se está adaptando No quiero andar molestándolo Y mareándolo mucho Pero Es un Mi primo tiene mi misma edad Nació en el mismo año que yo Y además Seguía el canal O sea El seguir el canal Ya me dice mucho De que Podemos Llevarnos bien Hoy mismo me escribió Me pasó su teléfono Y dije bueno El mes que viene Volvemos a las juntadas Y digo Si querés venite Para poder hablar con él Porque Yo no tengo muchos parientes Con los que realmente Realmente O sea no es que me lleve mal Sino que no hay No hay Pues es que tú creciste En Argentina Y ellos crecieron aquí Y o sea Es diferente Además tengo mucha diferencia De edad con mis primos Además eso también Pero lo que yo quiero decir Es que finalmente Pues uno va construyendo Su familia De gente Pues no sé O sea De gente como ustedes De gente como Lecardo O sea Que encuentras a alguien Que con el que Haces click Y se vuelven tu familia Claro Pero lo gacho De esta familia O sea Es una familia muy padre Y muy linda Porque es gente Que tú escoges Y que les agarras mucho daño Pero lo triste también Es que Sabes que es una familia Que tiene Que tiene tiempo Exacto Y tiene el tiempo contado Y que en algún momento Alguien Como puede que nos quedemos Todos aquí Ya les de nuestras vidas Pero de repente Puede alguien que Que vuelva a su país Que vuelva a su país Que Porque además no sabes Que pasen Las circunstancias que pasen O sea Que tal si pasa algo Con un familiar En tu De vuelta en México Por ejemplo Y tengo que Le paso algo a mi papá Y le tengo que abrazar Este Si No sé Cualquier cosa ¿No? Sí Se vuelve difícil A veces De estar diciendo adiós O sea Y que no es un adiós Tú sabes Que van Seguimos siendo amigos Y que nos seguimos Mensajeando Y eso Pero Al mismo tiempo Pues no es lo mismo Que cuando los tenías aquí Bueno Ya en 10 minutos Ya en 10 minutos Se va el camión Se va el El bondi Así que ya Ahora sí Ahora sí que sí Se hizo Un video más largo del año Creo Pero uff Que hablamos de todo Salió todo Es que también hace mucho Que no nos juntamos a hablar Es que aparte Cuando nos juntamos Además con tiempo ¿No? Siempre vamos Estamos en algún evento Estamos en algún evento O estamos en Con mucha gente O si nos vemos en un bar Son unas horitas a la noche Y volvemos a ver Sí Y normalmente Pues estamos en el bar Y pues vamos a Empinar el codo Así que bueno Está bueno Está bueno No digo que esté mal Pero Pero bueno Hubo asesinos seriales Hubo cosas de México Cosas de Argentina Cosas de Argentina Cosas de Argentina Cosas de comida De fantasmas Un poco De fantasmas De mucho Netflix Mucho Netflix Mucho Netflix Este ¿Ya vieron Glow? Ah no Sabe que no me engancho ¿Cómo? No te puedo Pero si es mucha libre Pero no sé No me atrapó Yo me estaba queriendo Enganchar Y este agarro Y decía Ah lo voy a sacar Bueno Creo que ese día Estaba muy amargado De ver Vela Vela Ese día vi como 5 series El primer capítulo Y la dejé toda Vela El primer capítulo No es el mejor No pero vimos 2, 3 Pero bueno Ya 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 Así que bueno Nos vemos en la próxima Gente Chao Chao Gócenme No te olvides Que puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Por Facebook Twitter O Instagram A cada uno de los miembros Y tenemos una página En Patreon.com Barra Chapatonic TV Donde podés donarnos mensualmente En dólares Con tarjeta de crédito Podés también comprarnos Remeras oficiales A través de Remeras de Pix Y todo lo tenés En descripción del video O en nuestra página web YapatonicTV.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!